Buenos días, entonces, vamos a recapitular rápidamente. Hemos revisado el capítulo 1 completo y el capítulo 2 completos. Hoy día vamos a ver un pedacito del capítulo 3, que es solamente hasta el 3.1, solamente eso, y luego nos vamos a ir al capítulo 7, ¿ok? Realmente, el 4 no lo vamos a ver, no forma parte integral de la descripción del curso. Recuerde usted que nuestro curso está normado por el descriptor que tenemos en Inacap. Nosotros utilizamos, debido a un convenio que tenemos, utilizamos la Academia Cisco para hacer este curso, pero la Academia Cisco es más amplia, tiene más cosas de las que nosotros tenemos que ver. Y de hecho, si no trabajáramos rápido, no alcanzaríamos a verlas todas. Así que, para cumplir correctamente con la primera unidad de la asignatura de ustedes, la primera unidad tiene capítulo 1, 2, el 3 solo hasta aquí, y luego el 7. Y con eso estamos bien para la primera unidad. Estamos listos y quedamos en perfectas condiciones de poder rendir la prueba el próximo viernes, ¿ok? Así que vamos a comenzar, chiquillos, con nuestro curso del día de hoy. Vamos a, pretendo que veamos capítulo 3 y luego el 7. El 7 tampoco es completo, es hasta un cierto punto que yo le voy a indicar. Muy bien, aquí en el capítulo 3 dice el título, hardware de equipo avanzado. Podríamos pensar que se trata de hardware avanzado, ¿ya? Pero no necesariamente. Vamos a ver un temita. Fíjese que en este capítulo vamos a ver lo que se llama BIOS y UEFI, ¿ok? Vamos a ver BIOS y UEFI. Usted no va a quedar experto en esto, pero necesito que lo veamos, que lo conozcamos, que sabemos que existe, ¿ya? Hoy día usted puede llegar a armar un computador sin tener que tocar esta BIOS ya sea a través de la interfaz antigua o a través de la interfaz UEFI, ¿no? Podría armar un computador sin ni siquiera tocar esto, porque hay muchas cosas que se realizan de manera totalmente automática. ¿Bien? Así que vamos a revisar un poquito el tema. Creo que revisemos acá. La BIOS es un programa que está almacenado en una ROM. Usted sabe lo que es una ROM, una memoria solo de lectura. En estricto riguro es una EPROM porque se puede volver a grabar, se puede actualizar este programa de vez en cuando. La BIOS es un programa que es el que arranca cuando usted enciende el computador. El día que usted enciende el computador, se energiza todos los componentes y lo primero que arranca no es el sistema operativo. Arranca un programa que está en una ROM que se llama BIOS y esta BIOS tiene una serie de cosas ahí y una de las cosas que tiene se llama POST, que es un programa que se pone a revisar todos los elementos que están conectados a la placa. Primero, él revisa que estén todas las cosas que deberían estar en esa placa. Él tiene un inventario de esas cosas. Él sabe, tiene una lista. Mira, esta placa tiene estas cosas. Tiene cuatro puertos USB, tiene un socket de procesador y en ese socket está conectado este procesador de tal tipo. Tiene cinco ranuras para discos duros o unidades ópticas. Son cinco puertos SATA 3 y estos son los discos que están conectados. Entonces, ese listado, como ese inventario, está guardado en una memoria especial que se llama CMOS. Vamos a verla en un instante. Entonces, le cuento el panorama. La BIOS contiene un software que hace un chequeo, hace la partida y lo primero que hace es chequear que si lo que debe estar, está. Si usted le había puesto ante un disco duro de un tera, entonces ese disco duro debe estar ahí y lo chequea, lo revisa. Si usted está arrancando con una unidad de estado sólido y el sistema operativo lo tiene ahí en una unidad de estado sólido, él tiene que chequear que esté ahí. Una vez que chequea todos los dispositivos y eso lo hace el programa POST, mirando, comparando lo que está en la memoria especial CMOS y comparando lo que él encontró en la placa. Comparando las dos cosas, tiene que coincidir todo. Si está todo ok, entonces la BIOS le da el pase, le da el pase al sistema operativo. La BIOS sabe dónde puede estar el sistema operativo y se pone a buscarlo. Dice, oye, podría estar en el puerto USB. No, no hay nada. Podría estar en un DVD. No, no hay nada. Ah, entonces debe estar en el disco, la unidad de estado sólido. Ahí está. Y le da el pase y arranca el sistema operativo. Ok, de eso se trata. Entonces, esta es la BIOS. La BIOS se presenta con un formato así. La verdad es que este formato que estamos viendo acá, este no es la BIOS en particular, sino que es un formato nuevo que salió ya hace algunos años. No recuerdo bien, chicos, si unos seis o diez años ya que tenemos este menú nuevo y esta interfaz nueva llamada UEFI. Es una interfaz nueva que muestra lo mismo que muestra la BIOS, pero lo muestra de manera, primero, usando el mouse. Puedes usar el mouse y, segundo, te muestra más información, mucha más amistosa. Especialmente pensando en personas que no sean especialistas. Y, ojo, los informáticos no somos especialistas en esto. Esto es electrónica. Bien, pero es bueno que los informáticos sepamos de esto. Entonces, la BIOS tiene un programa POST que revisa todo y tiene una memoria CEMOS que es donde está el inventario de lo que yo debería tener ahí. La BIOS, además, tiene una interfaz que es media fea. Ya la vamos a ver. Y, últimamente, se le agregó una interfaz más bonita. Una interfaz mucho más intuitiva, más sencilla y que incluso te muestra bastante información interesante. Aquí tú puedes ir viendo incluso la temperatura. Aquí, en la BIOS normal, tienes que buscar dónde está la temperatura de la CPU y la temperatura de la placa madre. Si es que las tiene, a veces no las muestra la BIOS, pero en alguna parte las muestra. En cambio, esta te la muestra de inmediato en la pantalla, digamos, principal. Cuando tú ingresas al computador, depende de la placa, depende de la placa. Tú puedes apretar la tecla espacio. Tú puedes apretar la tecla borrar, suprimir. O una F2, una F10, F12, alguna de esas. Y con eso entras a este programa BIOS, que si está actualizado, te va a mostrar la UEFI, no te va a mostrar la BIOS, propiamente tal. Aquí te está mostrando un poquito el programa de esta placa, que es una placa MSI. ¿Ok? Ahí te está mostrando y te fijas que es un ambiente gráfico, un ambiente con mouse bastante más simpático. Si observa usted acá, aquí adentro, te está mostrando la interfaz antigua de la BIOS. Esa interfaz que era fondo negro, letras blancas, algunas letras amarillas, destacadas o naranja. Y aquí era donde uno batallaba antes. Si querías ir y cambiar algo, te metías aquí con las flechas, presionabas aquí un Enter, cambiabas con la flecha o con la tecla F5 para que era japonés. No, era menos intuitiva, no tan bonita y no tan sencilla de trabajar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Así que la BIOS sigue viva. No es que desapareció, solo que se le agregó una interfaz bastante más potente, mucho más mejorada, digamos, mucho más mejorada. Ok, sigamos acá. Este video nos muestra distintas cosas. Fíjate que tú estás viendo en Settings aquí, en Configuración, y acá adentro te muestra lo antiguo. Entonces, al final tú terminas, si quieres hacer un cambio, tú terminas trabajando con la BIOS antigua. Normalmente es así, pero esta te muestra ciertas cosas en que tú puedes pinchar en los diferentes dispositivos y de esa forma tú puedes interactuar con esta BIOS. Fíjense que esta UEFI nueva trae algunas gráficas, trae algunas tendencias, trae algunos, alguna información de la CPU, alguna información de velocidades. Es, la verdad es que es muy mejorada. No es necesario que exista la UEFI, pero ya que existe, ya que la mejoraron, ok. El informático no se anda metiendo aquí muy seguido, ¿ah? No, tú no te metes a este lugar muy seguido. Les cuento una experiencia personal. Mire, aquí esta UEFI trae incluso hasta una foto de la placa y te muestra los sectores de la placa, cómo se llaman, las características técnicas. No, sí, está mejorada. O sea, sí, es interesante poder contar con la UEFI. Pero puedes vivir sin ella. Yo tengo en mi computador, en mi computador con el que estoy trabajando ahora, la BIOS trae UEFI, trae interfaz, pero yo no la he querido activar. ¿Para qué? ¿Cuándo me meto a la BIOS? La verdad es que nunca. Nunca. Años atrás, las placas que venían, si tú le agregabas memoria, por ejemplo, tenías 4 GB. No, en esos tiempos tenía 1 GB y quería ponerle 2 GB. Entonces, abría el computador, tenía una ranura disponible, le agregaba, compraba 1 GB extra, lo agregaba, cerraba el computador, lo echaba a andar de nuevo y habían placas que lograban detectar. Y cuando el programa POST, cuando el programa POST estaba haciendo el chequeo, el programa POST le preguntaba a CEMOS, oye CEMOS, ¿cuánta memoria tiene este computador? Y CEMOS le respondía, le decía, tiene 1 MB. 1 MB. Y yo empecé a trabajar con kilos, no con megas ni con gigas, con kilos. Oye, ¿cuánta memoria tiene este computador? Tiene 1 MB. Y no se daba cuenta, entre comillas, no se daba cuenta que yo le había agregado el otro MB. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Esto estoy hablando en la prehistoria, hace unos 15 años atrás y para atrás. Tenía que volver a meterme a la BIOS, arrancar de nuevo el computador, apretar la tecla espacio o la tecla suprimir, entrar a la BIOS y en la parte donde decía memoria, slot 1 de memoria decía 1 MB. Slot 2, yo tenía que decirle ahí, ¿sabes qué? Le puse 1 MB. Y buscar en las opciones otro MB. Y ahí realmente tomaba en cuenta ese segundo MB que yo le había puesto. ¿Ok? Solo en ese momento. Bueno, hoy en día, prácticamente, si tú le agregas memoria, solo abre el computador, le agregas la placa memoria, ya lo sabemos hacer, luego la cierras y después en realidad lo arrancas y el POS pregunta a BIOS, a SEMOS. Oye, SEMOS, ¿cuánta memoria tiene este computador? Mira, tiene un MB, pero le agregaron 8. Así que ahora tiene 2, perfecto. Y chequea que hayan 2, sí, hay 2. Y ya los toma en cuenta el tiro. No necesitas hacer nada. Por eso es que es muy, 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 muy poco frecuente que usted ande metido aquí en la BIOS o en el UEFI. Hace unos días y después de un año, dos años que no me metía a la BIOS, hace unos días instalé un programa, un virtualizador de PC. Instalé en este computador que no lo tenía, el VirtualBox. Para poder poner un, una, instalar un sistema operativo, un Linux, un tipo de Linux que quería mirarlo. Quería echarle una miradita cómo anda. Bueno, instalé el programa. Le cargué el Linux, instalé el Linux. Y una vez que lo instalé, lo eché a andar y me decía que no, que no, que no andaba, que había un error, que había un error, que había un error. Aquí, rave, dije yo, ¿qué error? No, y no arrancaba, no arrancaba. Cuando, cuando estos programas virtualizadores quieren arrancar un sistema operativo dentro de un PC virtual, lo que hacen es llamar al programa a la BIOS. Llaman a la BIOS y le dicen, oye, BIOS, ¿sabes qué? Se va a ejecutar otro computador dentro del computador que ya estamos. Así que echan a dar el post, verifica todo y todo ok. Y la BIOS lo hace. Bueno, lo que había ocurrido es que en mi placa madre hay que decirle explícitamente que yo voy a usar un programa de virtualización de PCs. Hay que decírselo. Entonces yo no se lo había dicho. Me metí a la BIOS, busqué, 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 hasta que de repente dice virtualización de PCs deshabilitado. No, no lo permitía. Simplemente me metí ahí, le cambié con las flechas, habilitado, grabé con F5, algo así, volví a arrancar, eché a andar el programa y funcionó de inmediato. ¿Ya? Entonces estamos hablando de contadísimas veces, chiquillo, en que usted se va a meter a la BIOS a hacer un cambio. ¿Ya? Ahora, si usted es un gamer, ya. Ahí usted me puede dar una clase a mí de los cambios que se hacen en la BIOS, que le suben el voltaje, que le agregan no sé qué, que el reloj lo hacen andar al doble. Usted me da una cátedra, yo ahí no sé nada y no quiero saber nada. ¿Ya? Soy feliz yo jugando con mi perrita, ¿ya? O jugando a plantar árboles acá en el campo. Y a lo más juego a los asteroides o a los marcianitos. Space Invaders. Me encanta. Como mucho. O el solitario. El viejo y siempre bien ponderado solitario. Muy bien. Aquí está nuestro programa POST. Que este es el programa que arranca. Dice acá, cuando se arranca un equipo, el sistema básico de entrada y salida a la BIOS realiza una verificación del hardware de todos los componentes principales. Esta verificación se llama POST. ¿Ya? Entonces este es el chiquillo que hace. ¿Usted se acuerda de los computadores antiguos cuando usted los prendía, empezaban a mostrar ahí? Revisando la memoria. Sí, memoria, ok. Mire, aquí hay 4 gigas. 4.096 megas, ok. Revisando dispositivos USB. Detectando los puertos SATA. Detectando esto. Y hacía un chequeo. Demoraba 30 segundos. No sé. Y de ahí arrancaba el Windows. Bueno, este es el programa POST. Ese programa sigue existiendo, chiquillos. Lo que pasa es que ahora en las BIOS viene automáticamente una configuración que dice que no muestre esto. Pero tú puedes cambiarlo y tú puedes decirle, ¿sabes qué? Muéstreme el arranque del POST y te va a mostrar todo esto. Todo el chequeo que hace. Ahora, son muy rápidos las BIOS hoy día y son muy rápidas y se va a ejecutar demasiado rápido. Vamos a silenciarlos para que... Ok. Bueno, este es el programa POST. Aquí puede encontrar algún tipo de error de acuerdo a lo que él tiene. Esto usted lo puede activar de nuevo o lo puede no activar. El POST tiene todavía, chiquillos, un código de errores a través de unos pitos. No sé si usted sabe, pero todos los computadores adentro traen un pequeño parlante chiquitito adelante. Un pequeño parlante. No, no es para escuchar música así, alta fidelidad. No, no, no. Es un parlante para escuchar unos pitos, unas señales, o para algunos juegos muy antiguos usaban ese parlante. Ese parlante para sonidos, más que música, probablemente tal. Bueno, hay todos unos códigos de sonidos en donde cuando ocurre que POST detecta un error, por ejemplo, de una memoria defectuosa, manda un pitito. Dos pititos, memoria defectuosa. Tres pititos, memoria defectuosa. Pero este es el tipo de error. Cuatro pititos, la placa madre tiene un problema en el reloj, en el temporizador. El procesador tiene un problema. Cinco pititos. Mire, esto se hacía así debido a que si habían problemas en el computador, lo más probable es que no se viera nada en la pantalla. En la pantalla no se iba a ver nada. Entonces usted prendía, aparecía en negro, no se veía nada y resulta que usted no sabía qué pasaba. Bueno, por lo menos le llegaban unos pititos. Uno, dos, tres, cinco pititos y usted podía saber esto. Ahora, esto en aquellos años, 20 años atrás, 25, 30 años atrás, sí era más o menos frecuente que fallara una placa, que se muriera una memoria. Hoy día casi no falla nada, chiquillos, pero esto código de pititos sigue vigente. Pero hoy día ustedes están disfrutando de algo, una tecnología, unas comunicaciones que casi no fallan. O sea, la falla más recurrente que hoy día tenemos es que se cae la señal de internet y eso ya pronto se va a resolver, ya sea con la internet satelital, con cualquier tipo de internet nuevo, se va a resolver. En aquellos años fallaban bastante los computadores, fallaba el procesador, fallaba una memoria, tenía que cambiarla, se moría la placa. Aparte que conectarse con otro computador era un signo de fortuna, que habías logrado conectarte, pero se desconectaba a cada rato, pero a cada rato, o sea, no podías hacer, por ejemplo, una clase así, se cortaba hace rato. Mi PC, dice Felipe, muestra todo antes de prender. Bueno, seguramente esto está activado, esto está activado en alguna parte en tu BIOS, Felipe, ¿ya? Seguramente en alguna parte dice algo de Legacy System, ¿ya? si quieres ver todo lo que se ha ido heredando de los sistemas anteriores y por ahí te activa esto y a lo mejor si buscas por ahí algo de Legacy System, es un dinosaurio, dice Felipe. Entonces, bien, pues como el prophecy, un dinosaurio. Si buscas por ahí en sistemas legados, Legacy System, en alguna parte debe decir, si muestras los mensajes, debe estar habilitado, enabled, entonces tú vas y lo puedes deshabilitar, disabled y eso es todo y ya no te lo va a mostrar más pero lo va a seguir haciendo. Bien, entonces así funciona el POST con esos códigos de errores muy divertidos. La hacemos entonces, mire, ahí está la BIOS y en algunos computadores viene a identificar la CEMOS por ahí en otro chip, una caloguita y también la BIOS es una ROM y la CEMOS también es una ROM pero es una, ambas son EEPROM, o sea, son regrabables y de vez en cuando si tú vas a ver el fabricante de esta placa, por ejemplo, esta placa pareciera ser marca ASUS, algún modelo, tú podrías ir a ver la placa y podría decirte, ¿sabes qué? Hay una nueva versión de la BIOS de esa placa, eso tienes que hacerlo de tu placa, no puedes ponerle una BIOS de otra placa, ahí la embarras, entonces tú puedes actualizar, te muestran ellos un mecanismo que no es el normal para actualizar esta BIOS y puedes actualizar el programa que está ahí, ¿ya? Eso se puede hacer, yo les sugiero que no se meta por ahí, pero se puede, se puede, ¿ok? en la CMOS entonces está, en la CMOS guarda, es una memoria que guarda toda la configuración, toda la configuración, ¿usted ha visto estas baterías? ¿Sí? ¿Las ha visto en los computadores? Estas baterías tipo reloj, una tabletita, una galletita redonda muy flaquita, bueno, esa batería cumple dos objetivos y en algunos casos hoy día ya está cumpliendo solo uno, el primero que lo cumple siempre es mantener la fecha y la hora al día ¿ya? La placa madre trae un pequeño reloj y mantiene la fecha y la hora al día considerando el año bisiesto, considerando todo eso mantiene la fecha y la hora impecable, usted puede, usted compre una placa que trae su, trae su batería y va a venir con la hora aunque esté desenchufada, aunque venga dentro de la caja, la placa va a traer la fecha y la hora adecuada y eso consume nada de energía, o sea, nada, cero. Bueno, además de mantener la fecha y la hora, en muchos casos la batería también guarda, permite, perdón, guardar la información de la CEMOS, ¿ok? La CEMOS que es una EEPROM, es una EEPROM que hasta hace algunos años atrás se podía borrar después de que no tenía energía, ¿ok? En el último tiempo yo sé que las CEMOS ya vienen como memoria flash, como memoria de pendrive, de tarjetita microSD, ese tipo de memoria y por lo tanto las CEMOS en el último tiempo no necesitan energía y por lo tanto esta batería solo mantiene la fecha y la hora, solo mantiene la fecha y la hora pero las la CEMOS recuerde, la CEMOS guarda la configuración del BIOS eso es la pega que hace la CEMOS el POST es un programa que hace el chequeo de que todo lo que dice la CEMOS que hay está eso es lo que hace y esta batería bueno guardaba yo sé que hay varias CEMOS ahora que ya no necesitan batería guardaba la UEFI es una dice que la mayoría de los equipos actuales ejecutan una interfaz unificada extensible interfaz de Finware unificada extensible UEFI los equipos nuevos vienen con UEFI proporciona características adicionales dice ahí y aborda problemas de seguridad que tenía la BIOS antes ya así que normalmente tú viene tu equipo viene con BIOS y con UEFI porque ambas son lo mismo solo que esta es una interfaz mejorada fíjense que tiene gráficas tiene una serie de cosas y además logró resolver un problemita de seguridad que había por ahí ok dice este este diagrama que el 2020 Intel va a terminar de mantener la compatibilidad con BIOS antiguas ok así que aparentemente aparentemente a partir de 2020 ya estamos en 2021 Intel por lo menos ya no va a producir más placas con la BIOS antigua y solo va a traer la UEFI veamos qué pasa yo no me he comprado placa alguien se ha comprado placa este año una placa nueva así 2021 y que ya la BIOS desapareció o sea sigue adentro chiquillos pero la interfaz es solo la UEFI no trae el programa POS trae el programa la memoria CMOS pero la interfaz es solo UEFI ya no viene interfaz BIOS ok eso es aquí a ver esta trivia contestémosla rápido un chip de memoria que almacena la configuración de arranque ¿qué cree usted que puede ser eso? ¿cuál es el chip que almacena la configuración de arranque? vamos chicos CMOS CMOS muy bien realiza una verificación del hardware en los componentes principales para comprobar si el hardware del equipo funciona correctamente ¿qué será eso? POS POS un sistema antiguo para arrancar equipos BIOS BIOS esa definición está más o menos nomás ¿y un sistema actualizado para arrancar equipos? UEFI yo no diría que es para arrancar equipos ya creo que la función principal de esto es el chequeo el chequeo de que todo el hardware esté como debe estar y de ahí le da el pase le da el pase al sistema operativo porque el sistema operativo arranca el equipo pero bueno vamos a vamos a decirle que sí y aquí está la práctica de laboratorio si es que usted quiere practicar un poco aquí viene un video donde usted puede hacer algunos ajustes de la BIOS no lo vamos a ver si usted quiere lo ve ahí hay algunos ajustes mire system el boteo usted sabe que puede cambiarle la secuencia de boteo ¿qué es lo que es eso? usted le puede decir mire sabe que yo quiero que mi computador cuando encienda quiero que arranque siempre buscando el sistema operativo en un pendrive ahora si yo no le puse ningún pendrive con sistema operativo entonces busque en la unidad de DVD luego si no le puse ningún DVD entonces recién busque en el disco estado sóleo y si no le puse el disco estado sóleo entonces busque en el disco duro o viejo usted puede definirle la secuencia de arranque ¿cómo quiere usted que busque dónde está? aquí está y aquí mire este maneja 13 13 dispositivos posibles para hacer el arranque este parte buscando un DVD si es que hay después se va a buscar un disco duro después si no hay disco duro se va a buscar un disco duro UEFI etcétera etcétera buf años atrás años atrás cuando partió esta cosa los computadores traían solo dos disqueteras escuchó bien dos disqueteras disqueteras entonces usted ponía el disco el arranque en un disquet y en el otro disquet usted ponía un disco para guardar datos o programas o documentos y usted arrancaba siempre con el disco A y si no encontraba el sistema operativo buscaba en el disco B y si no lo encontraba daba error decía no hay sistema operativo disponible esas eran todas las opciones y no podía decirle que las cambiara la opción cuando aparecieron los discos duros apareció como disco C usted se había preguntado alguna vez por qué los discos duros son C y no son A bueno porque los computadores originales A y B eran disqueteras y los primeros discos duros venían como disco C y la unidad de DVD o de CD venía como disco D bueno hoy día usted le puede poner la letra que quiera en realidad cuando ya aparecieron los discos duros entonces usted podía cambiar en la BIOS podía decirle sabe que yo creo que intentes arrancar con el disco A porque yo puede poder haber colocado un disquete que tiene un sistema de arranque y si no hay nada ahí entonces anda a buscar el disco C automáticamente A y C esa era la secuencia más común hoy día miren puedo meter 13 13 equipos para arrancar y aquí hay una serie de otros otro tipo de ahí están viendo los arranques puede usted cambiar la password de administrador para que no se le meta a nadie aquí a cambiarle las cosas en el computador mire ahí usted está viendo si 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 el controlador de red si la tarjeta de red que viene en la placa madre está habilitada o no está habilitada en este caso está habilitada si usted le pone una tarjeta de red nueva seguramente usted puede deshabilitar esta no tiene para qué dejarla habilitada y la deshabilita para que trabaje por la tarjeta normal bueno ese tipo de cosas son las que se pueden ir cambiando acá cuando usted pone una placa de video nueva se compra una de esas placas que parecen un computador entero entonces usted puede ir a la a la BIOS y decirle que la placa que viene en la perdón que la tarjeta de video que viene en la placa madre la que viene on board la deshabilite no 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 la ocupe no no haga nada con esa porque va a trabajar con la que usted le acaba de poner ese tipo de cosas se hacen aquí ya así que si usted no anda haciendo ese tipo de cosas ese tipo de cambio incorporaciones cosas así nunca va a estar aquí metido y ni había visto esto usted había escuchado de la BIOS a alguien le había escuchado que existía la BIOS bueno esta es la pega que hace esta es la pega es algo que no vamos a tocar mucho ok muy bien vamos a dejarlo hasta aquí ahí viene una actualización del firmware que es una el firmware se llama al software de bajo nivel que está en la BIOS es un software de bajo nivel porque trabaja a nivel de circuitos electrónicos no trabaja con alto nivel como estamos nosotros acostumbrados o como vamos a estar acostumbrados así que este tipo de actualizaciones cuidado hágala con alguien que ya lo haya hecho ojalá un electrónico que conozca el tema bien y aquí hay algunos consejos pero no los vamos a ver esos muy bien eso era todo lo que quería contarles respecto a la BIOS que contiene el programa POST y contiene la memoria CMOS y una interfaz antigua BIOS nueva UEFI eso es lo que usted tiene que saber más que suficiente nos vamos a nuestro capítulo 7 capítulo 7 que nos habla de computadores portátiles chiquillos los computadores portátiles y otros dispositivos móviles no son muy diferentes a un computador convencional a los que hemos estado viendo con gabinetes grandes que se yo no es tan diferente de hecho contienen prácticamente los mismos elementos pero lo que aquí influye es primero el tamaño y segundo la movilidad son esos dos aspectos que se privilegian en un dispositivo móvil o en un equipo portátil ya el otro día estaba viendo un video de un señor que recuperó logró encontrar y compró en una feria de estas de la calle compró el primer computador portátil de IBM era como una maleta así como no sé si usted ha tenido una maleta de esas de máquinas de coser una maleta grande dura así pesada bueno era portátil de que era portátil era portátil pero no traía batería sino que tú lo llevabas a todos lados andabas con una verdadera maleta pesada y lo llevabas a otra parte y lo enchufabas y podías usarlo se bajaba el teclado la tapa de atrás era el teclado lo bajabas y tenías acceso a una pantalla chiquitita y al teclado y las dos disqueteras o una disquetera y un disco duro eso era un computador portátil ¿qué ganabas? la portabilidad podías llevarlo a donde tú quisieras pero tenía que haber energía eléctrica donde tú llegabas pero ya era muy bueno chiquillos ya era muy bueno porque los pocos computadores que habían en ese tiempo eran totalmente estacionarios no había forma de llevarlo a otro lado ¿bien? así que usted gana en eso cuando anda con un computador portátil o con un dispositivo móvil chiquillos este capítulo empieza con una trivia ¿cuánto conoces hasta el momento? ¿qué conoces de dispositivos móviles? a ver vamos a ver acá yo creo que usted conoce bastante por ejemplo una madre desea mantener a su hijo entretenido con un juego mientras habla con un amigo en su teléfono inteligente ¿qué le pasa a la mamá a ese niño para que esté entretenido un rato con un juego? ya don Víctor dice que un tablet pongámosle ahí desea leer un libro mientras está en la playa pero no desea llevar consigo sus dispositivos informáticos más caros no quieres andar con un equipo más caro quieres llevar algo piola que te permita leer un libro en la playa un libro electrónico el lector electrónico así es no sé si usted los conoce pero son unas especies de tablet de tabletas pero que solo hacen lectura de libros solo accesan eso tú le cargas el libro y te lo llevas son en blanco y negro no son en colores no accesan internet normalmente no no permite jugar ni ponerle el Word el Excel o el WhatsApp es un lector electrónico lo patentó originalmente Amazon le llamó Kindle es un tipo de tablet pero solo para lectura electrónica de libros está sin conexión no tienes conexión pero debes trabajar con copias completas de una hoja de cálculo y un programa procesador de texto ¿con qué se puede hacer eso? con un equipo portátil así es un equipo completo no 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 te sirve algo así piola ok copias completas de no 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 jibarizadas una mujer está haciendo senderismo en el parque y no tiene un reloj inteligente pero desea cargar datos desde su rastreador físico a internet parece que el smartphone y un fanático de los deportes deja su teléfono inteligente en su hogar pero aún así quiere recibir alertas vamos con ese ya dice que todo está correcto está todo correcto ya esa es más o menos la esa es más o menos la la relación que hay fíjense que se privilegia movilidad movilidad el único caso en el que yo no necesariamente privilegio movilidad es cuando ando con un equipo portátil fíjense que de todas estas cosas que son dispositivos móviles un pc portátil un notebook un laptop como usted quiera llamarle son nombres para lo mismo podría ser lo menos apropiado porque es lo menos portátil porque por más livianito por más que sea un equipo portátil acarrea una pantalla acarrea un teclado acarrea de repente una batería adentro que pesa y acarrea un cargador un bolso en cambio las otras cosas parece que se pueden meter o se pueden llevar puestas se pueden llevar puestas las puedes llevar en el bolsillo en una cartera pequeña pasan desapercibidas las otras cosas el cambio portátil si bien te da una funcionalidad completa es menos práctico para algunas cosas que el resto de las cosas pero hace toda la pega es un equipo de escritorio que tú lo andas trayendo en un bolso en cambio los otros son más limitados en eso hay que tener conciencia yo he visto gente que edita videos acá en este hace un video lo graba que se yo y después se pone a editarlo aquí con el mismo programa que viene Apple me parece que iPhone trae un programa muy bueno me quiero imaginar que en el mundo Android hay un montón de editores de video muy bueno lo hacen ahí y entregan un video súper bonito pero pero hay que tener ciertas habilidades para trabajar por ejemplo un programa editor de video en un celular hay que tener ciertas habilidades de hecho hay que haber nacido del del 95 para arriba digamos del 98 para arriba porque ya eres un nativo digital o sea tú tienes en estos dos dedos tienes lo que yo tengo en los 10 dedos y parte la cabeza tú lo tienes aquí en estos dos dedos solamente pero hay gente que no no puede o no quiere yo yo no quiero no no es que no pueda yo creo que podría me hago pero yo no quiero editar un video en el celular porque tiene muy mala capacidad del procesador por más que sea quad core octa core lo que tú le digas los core que le digas no tienen la capacidad de procesamiento que tiene mi computador grande el tamaño de la pantalla minúsculo no veo las cosas simplemente no puedo ver el detalle ok entonces no es que uno sea mejor que el otro son todos buenos en su nicho en su segmento si necesito procesar buenos volúmenes de datos me tengo que llevar un portátil perfecto si necesito andar ubicable ando con este ya para tomar fotos la cámara el portátil no es muy práctica este es muy práctica para ubicarme con el gps este es el práctico mi portátil no internet integrada este tiene internet integrada no el tablet pero el tablet entonces no sirve si sirve para algunas cosas mire aquí tengo yo un equipo es un equipo que tengo es un es un portátil notebook Acer pero todo el notebook está aquí está aquí esto de acá es solo el teclado y mouse solo teclado y mouse hay aquí aquí no hay nada más que teclado y mouse todo el equipo está acá entonces este equipo se convierte en una especie de tablet pero es mucho más que un tablet porque aquí está todo aquí hay un disco duro aquí hay un sistema aquí hay windows 10 no hay android entonces yo tengo tarjetitas acá tengo tarjetitas para ponerle micro sd tengo pantalla tengo teclado y mouse porque es pantalla touch entonces esto que parece un tablet en realidad es un equipo completo o sea yo me puedo llevar esto y tengo office tengo word excel powerpoint y le puedo poner internet a través de wifi con mi celular entonces me complemento muy bien con un equipo portátil ese es un equipo portátil súper portátil porque es mucho más que un tablet pero le faltan cosas que tiene el smartphone muy bien esta escena es algo que no debiera ocurrir en la vida real ya y ocurre mucho ocurre mucho usted dele una vuelta chiquillo porque estamos en un punto de transición en este momento en el cual alcanzamos a volver atrás alcanzamos a volver atrás todavía mire ahí hay 10 personas y cuántas reuniones hay yo le aseguro que hay 10 reuniones porque cada persona está reunido con otra persona que no está ahí y se supone que se juntaron alrededor de una mesa para tener una reunión entre ellos pero no están teniendo una reunión entre ellos entonces no deberían ni juntarse ahí eso es lo que tenemos que cuidar hay que cuidar el tema una cosa es que yo tenga capacidad para estar conectado con dos tres personas al mismo tiempo y otra cosa es que yo lo haga frente a otros con los que yo me estoy reuniendo por ejemplo ahora nosotros estamos reunidos y de acuerdo a esto aquí habemos 19 personas reunidas yo esperaría que usted no esté whatsappeando con otra persona mientras estamos en la clase que usted esté atento a la clase y que pueda incluso hacer una consulta yo esperaría que usted no tuviera música puesta mientras estamos en la clase porque eso le divide su cerebro y hay una parte de su cerebro que no está aquí en la clase está en otro lugar y yo no tengo nada contra la música pero cuando sea no ahora cuidado cuando trabajen ustedes chiquillos también también no se dispersen demasiado de abarcar diez cosas a la vez porque las diez las van a hacer más o menos no más hagan una o dos pero bien hechas bien hechas y si están frente a una persona ponganle atención a la persona y que la persona les ponga atención a ustedes no sé si les pasa pero a mí desde muy jovencito muy jovencito me causaba una extrañeza muy grande que yo hiciera una fila para una para ir a un escritorio a hablar con una persona una hora en la fila moviendo hasta que por fin llegaba me sentaba yo empezaba a hablar con la persona le sonaba el teléfono y empezaba a atender el teléfono a la persona a luego si a ver deme su root para revisar oiga señorita momento momento yo tuve una hora en la fila para sentarme aquí y que usted me atienda y ahora me está atendiendo usted a mí no es que me llamó por teléfono lo siento se pone a la fila el teléfono pero por supuesto fíjense son temas de respeto chiquillos es un tema de respeto ya no es un tema de tecnología es un tema de respeto eso que ocurre ahí es feo esa reunión es fea ya bueno vamos con la movilidad esto de esa foto de ahí con la movilidad no sé qué tanto tiene que ver está mostrando equipos que yo los puedo mover con facilidad y el más difícil de mover es este el laptop de todas maneras pero es el que me da más potencial pero es el más difícil los otros se meten al bolsillo y tú andas con ellos en la movilidad tú tienes en primer lugar partamos por el PC portátil pueden transportarse tienen movilidad ya pero ejecutan versiones completas de un sistema operativo y ejecutan Windows Mac OS o Linux Linux son versiones completas y por lo tanto pueden tener la capacidad de procesamiento que tienen es bueno es directamente proporcional al equipo que traen al hardware que viene ahí por lo tanto estamos hablando de un equipo que tiene un potencial muy interesante usted puede andar procesando una tremenda base de datos puede andar procesando millones de datos en planillas en bases de datos en software completos software estadístico software de todo tipo entonces este es un equipo que usted va a ocupar cuando usted necesita cierta potencia de procesamiento ya le insisto no saca nada con tener una un computador de esto con no sé ocho núcleos un octa-core profe usted le gusta más Windows o Linux qué le parece mire esas preguntas no se hacen es como que usted me preguntara profe ¿a usted le gusta más su señora o la vecina? se fija o no porque a uno le pueden gustar las dos cosas pues mire mire Windows es lo más usado es donde hay más software y no me diga que es donde más hay depende de la vecina no me diga que hay más virus porque virus hay en todos los ambientes cuando usted conozca cómo se hace un virus usted se da cuenta que Apple también tiene virus pero por supuesto que sí y Linux también tiene virus pero todo depende del mercado hay mucho más computador con Windows que con Linux y con Mac por lo tanto donde se notan más los virus se notan más en Windows es como en el transporte usted me dice no yo no me subo un turbú porque los turbú chocan viejito andan 30.000 turbú dando vuelta y choca uno y una empresa más pequeña que tiene 100 100 buses y choca uno ese uno de la empresa de 100 buses es mucho más que el uno de turbú que tiene 30.000 buses es mucho más ¿se fija? entonces Windows tuvo un éxito comercial y todo el mundo compatibiliza con Windows con Mac que me encanta y yo aprendí en Mac yo aprendí en Apple desde que Apple no era gráfico era fondo negro y letras verde ahí aprendí y tengo un gran respeto por el hardware y el software de Mac sin embargo tú te quedas bastante desintegrado con el resto de la gente si tienes un Mac tienes que pagar ese precio entonces tú disfrutas un Mac porque realmente se disfruta pero tienes que pagar un precio de incompatibilidad en algún momento lo mismo con Linux también tienes que pagar ese precio y tienes que meter emuladores PCs virtuales para hacer algunas cosas entonces ¿cuál es mejor? mire a mí me gusta más Windows y me gusta más Linux porque depende para qué no sé si le conté la historia alguna vez tuvimos que actualizar teníamos que actualizar los computadores los servidores de SAP del software alemán SAP y teníamos tres máquinas Unix trabajando ahí tres máquinas Unix teníamos que agregarle dos más para que volvieran a tener la velocidad porque el SAP se estaba chupando de atender tantos usuarios se estaba chupando se estaba empezando con el lento teníamos que agregar dos máquinas más fuimos al fabricante de de las máquinas que teníamos las Unix que teníamos que eran Sun Sun Microsystem y nos cobraba un millón doscientos mil dólares por dos máquinas extras filete maquinones nada que decir nada que decir con Unix que más que Linux un millón doscientos mil dólares ¿saben que resolvimos el problema con sesenta mil dólares? nos compramos tres máquinas con Linux tres máquinas que armábamos encima las armó un conocido nuestro que armaba equipos armaba servidores armaba nos armó tres máquinas de diez mil dólares cada una treinta mil dólares más pusimos Linux pusimos Linux con soporte creo que lo conversamos alguna vez nunca en su empresa donde usted trabaje va a poner un Linux que no tiene soporte que nadie le garantiza nada no, no, no usted pone un Linux pero con soporte en Santiago hay gente que da soporte de Red Hat y gente que da soporte de SUSE32 pusimos SUSE32 con un soporte 24 horas pagábamos unas lucas mensuales pero cero problema y cuando hubo problema ellos nos reportaban después oye anoche hubo un problema lo resolvimos dejamos andando a los servidores y está todo ok nos daban un reporte nosotros dormíamos felices 60 mil dólares gastamos en vez de un millón 200 mil dólares con Unix perdón con Linux entonces no me va a gustar el Linux por supuesto que me gusta el Linux pero para servidores porque empecé de escritorio empecé personal quedo muy quedo muy incompatible y hoy día prefiero estar compatible a tener un sistema operativo eficiente Linux es más eficiente que Windows pero Windows es más compatible que Linux si usted piensa otra cosa yo lo felicito y lo respeto pero respete mi posición creo que con el correr de los años eso me ha enseñado la vida volvamos a nuestro tema los portátiles este equipo te permite hacer cualquier cosa pero no es tan 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 portable no me lo he hecho al bolsillo de la camisa imposible pero me permite hacer cualquier cosa teléfonos inteligentes los teléfonos inteligentes son aparatitos móviles bastante más móviles que el portátil y traen integradas una serie de cosas que también nos dan mucho agrado por ejemplo traen cámara frontal y cámara lateral cámara trasera que permite tomar fotografías tomar video o hacer videollamadas tiene GPS que me permite estar ubicado o ubicable en todo momento tiene acelerómetros y tiene giróscopos que permiten detectar si el celular está así está así está girado está inclinado dio vuelta se paró todas esas cosas tienen un acelerómetro y un giróscopo y para qué es eso bueno bueno para un montón de aplicaciones necesitan ese tipo de elementos para poder saber mire yo tengo una aplicación de un nivel aquí un nivel como yo hago tantas cosas acá en el campo mire se va a matar de la risa usted con esta aplicación un nivel mire un nivel entonces yo lo muevo y se mueve la la una burbujita tal como si yo tuviera mire y eso es para que la cuando hago un trabajito me quede más o menos parejo que la horizontal más o menos bien ese tipo de cosas no las tiene el portátil entonces con este aparato yo hago un montón de cosas de la vida diaria que no puedo hacer con el portátil pero con este aparato yo no puedo hacer ciertos procesamientos que si puedo hacer con el portátil ya entonces este aparato todos estos aparatos traen una conectividad están conectados a la red por lo tanto yo estoy conectado comunicado en todo momento en todo momento hoy día en la mañana que salimos a trotar salimos muy temprano yo tengo un cerro muy cerca y salimos 7 kilómetros subiendo y bajando cerros voy dejando marcado el camino entonces voy viendo en un mapa donde estamos ya digo aquí aquí voy a poner una marca para después medir las distancias andaba con un con un medidor de distancia también entonces se fijan este tipo de aparatos están pensados para andarlos trayendo el otro está pensado para instalarse en cualquier lugar y procesar grandes volúmenes de datos pero normalmente yo me me detengo en un lugar y me pongo en el portátil en cambio con este yo sigo caminando sigo revolviéndola sigo moviéndome ok bueno son las ventajas de uno y de otro chiquillos de uno y de otro ¿qué cosa puede ser ideal? esta integración esta integración puede ser ideal ya sea que yo me conecto con un cablecito para allá o ya sea que yo me conecto a través de una wifi entre ambos y por lo tanto este aparato le otorga a este otro por ejemplo le da conectividad de red y este actúa como un router y este me da yo tengo internet acá que no la tenía a pesar de ser portátil no tenía internet en forma integrada muy pocos portátiles traen una tarjeta para ponerle una tarjeta SIM y tener internet integrada muy pocos vienen con eso lo normal es que tú termines colocando tu internet a través del teléfono ya sea con cable o con una wifi que armes entre ambos entonces estamos hablando de una integración entre ambos chiquillos de esto se trata digamos de esto se trata ya estos son los dos elementos que más se utilizan las tablets no han no han pegado tanto porque la tablet tiene una funcionalidad y una velocidad muy baja solo me parece que solo las tablets de Apple las iPad son las más las más potentes digamos en cuanto a ciertas funcionalidades muy potentes las otras en general son tablets para algunos juegos algunas aplicaciones de niños o de jóvenes pero no 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 tienen una potencia muy grande cuando tú vas a comprar una tablet con una potencia muy grande el precio se te dispara demasiado y no tienen tanta popularidad casi prefieres comprarte un laptop cuando una tablet sube mucho de precio esta me la me la encontré a buen precio y me sirve de tablet y me sirve de computador es bastante práctico estos estos PC pero que tienen que traer Windows tienen que traer un sistema operativo completo son bastante prácticos estos que se convierten en una especie de tablet una especie de tablet pero es mucho más que una tablet pero es mucho menos que un portátil debo reconocerlo tabletas y lectores electrónicos una tableta son similares a un teléfono inteligente un poco más grande son pantallas de unas 7 8 pulgadas en adelante hasta unas 10 como de 7 hasta 10 las tabletas tienen una gran gracia en forma natural vienen con la pantalla es táctil en los portátiles la pantalla no es táctil normalmente por eso la gracia del equipo que yo tengo que es un portátil pero además es una tableta pero con sistema operativo completo las tabletas son son muy prácticas vienen con el teclado y el mouse integrado en la misma pantalla ¿se fija? algunas tabletas algunas vienen con GPS y muy pocas vienen con ranura para tarjeta SIM de manera de poder yo tenerla conectada a internet tal cual como tengo conectado mi celular muy pocas traen ese tipo de cosas pero lo bueno es que tú la puedes integrar al igual que integras el portátil tú puedes generar una Wi-Fi con este aparato y luego la tableta se conecta a esa Wi-Fi y adquiere entre comillas adquiere la internet que está en el celular y también adquiere el GPS que está en el celular es capaz de tomar ese GPS y saber dónde está para digamos dónde dónde anda moviéndose entonces estas tabletas hoy en día están trayendo al ladito una ranura micro SD para ponerle una tarjeta y poder expandir el almacenamiento que traen que es bajo en general traen 16 32 gigas de almacenamiento como si fuera un disco secundario tú le puedes agregar una tarjetita micro SD y meterle otros 32 64 o 128 gigas en una tarjetita de esa pequeñita entonces están reviviendo un poco las las tabletas por ciertas capacidades que tienen yo tengo acá otra tableta que esta no la curiosamente yo no la considero una tableta ya curiosamente y es una iPad no la considero una tableta porque tiene una capacidad de procesamiento brutal ya o sea esta máquina es incómoda para hacer algunas cosas pero yo le puedo poner teclado y mouse externos a través de unas fundas que vienen con el teclado pero tiene una capacidad de procesamiento sorprendente o sea aquí hay hardware aquí sí que hay hardware y yo lo utilizo porque en uno de los drones que tengo era una exigencia tenía que ser un iPad si no no funcionaba el software claro en las otras tabletas común y corriente las Galaxy las Samsung las que se yo Master G estas tabletas pequeñas que funcionan los jueguitos y jueguitos nomás el software que necesita el drone es un software pesado es un software de video pesado y funciona muy bien muy bien integrada con el celular para darle para darle la 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 conectividad digamos ya así que tabletas y lo otro el lector electrónico el Kindle de Amazon es un es una máquina que solo 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 almacena libros almacena libros en un formato especial de libro electrónico algunos ofrecen algún tipo de conexión hacia el hacia el celular los Kindle los Kindle no tienen navegador no tienen juego no ellos almacenan libros y tú puedes ojearlo prácticamente pasando la mano y vas ojeándolo en una pantalla que es blanco y negro la la vida útil de la batería de un Kindle es mucho más larga que la de un tablet porque primero la la pantalla consume mucho menos ya que es blanco y negro consume mucho menos que una pantalla color y así y no tiene más proceso entonces el procesador que traen solo se ocupa de un proceso que es el proceso del libro de la lectura del libro bien ahora vienen algunos dispositivos que son vestibles se llaman vestibles en inglés wearable son son dispositivos que tú ya has puesto son tan pequeños y están muy muy integrados a ti entonces son estos dispositivos que terminan formando las redes que hemos llamado redes PAN personal area network son redes que tú formas alrededor tuyo normalmente utilizas el bluetooth más que wifi para interconectar estos aparatos y en estas redes el celular pasa a ser tu router tu servidor tu 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 parte central de la red y todos los aparatitos que tú conectas son dispositivos llamados vestibles y y que tú puedes andar trayendo como un reloj inteligente como un medidor de estado físico un aparato que va midiéndote las pulsaciones va midiéndote cuántos pasos has dado recomendaciones si es que tú tienes las pulsaciones muy altas te puede dar un pitito etcétera muy muy prácticos son dispositivos móviles súper limitados y súper concretos hacen esta pega capaz que traigan un navegador internet probablemente pero no te pongas a navegar ahí te va te va a complicar mucho pero capaz que lo traigan son aparatitos bien interesantes que tú andas trayendo al lado tuyo reloj inteligente seguidores del estado físico muy muy utilizados hoy día muy muy utilizados ok llegamos con más dispositivos comillas vestibles que son dispositivos que tú los puedes andar trayendo ya muy cómodos prácticamente en el bolsillo acá tenemos un aparato que nos está mostrando la realidad aumentada de nuevo la realidad aumentada es algo súper súper interesante que yo creo que no le hemos sacado todavía provecho a esa tecnología ok miren ahí tenemos un tablet un tablet que ya hemos dicho que tiene la gracia de que anda con el teclado y el mouse integrado en la pantalla hemos dicho que es más limitado normalmente es más limitado no no tiene una capacidad de procesamiento importante y se utiliza muchísimo para andar con fotos con videos y algunos juegos y como que y alguna navegación simple de página leer el diario leer el correo no no dan para más en general en general porque ya si empiezan a ponerle más cosas vale más la pena comprarse otra cosa como como el aparatito que les mostré pero este tablet puede tener un uso interesante yo no lo he visto todavía en la industria esto y es usar realidad aumentada por ejemplo tú puedes cargar en este tablet en la oficina en la oficina no aquí en la oficina tú le cargas a través de un cable le cargas todo todo un procedimiento de mantenimiento que se va a hacer sobre un cierto equipo un cierto equipo ya y le cargas con algún software especial entonces cuando tú vas a terreno después y tú abres la cámara abres un software y empiezas a enfocar el equipo el programa que está abajo se da cuenta que ese es el equipo que tú tienes que intervenir y como tiene la información de la intervención que hay que hacer entonces él empieza a aumentar la realidad en la misma foto que tú estás viendo él empieza a agregar cosas como diciendo mira acá este tornillo es el que hay que apretar este es el equipo que hay que cambiar este otro ten cuidado con esto porque están energizados así que tienes que desenergizar los primeros etcétera entonces podemos andar trayendo un equipo que tiene podemos decir baja capacidad de procesamiento un tablet así tiene baja capacidad de procesamiento sin embargo le podemos cargar una serie de datos y un cierto software que nos nos permiten mirar por la cámara y agregarle y aumentarle con esta técnica aumentarle y nos da una mejor visión de lo que hay que hacer en las plantas chiquillos las personas nuevas que llegan a una planta no conocen los equipos y por más que sepan de mecánica no saben por ejemplo que este equipo hay que destornillar primero el tornillo de abajo y después el de arriba por una condición del equipo entonces es súper bueno que el instructivo en vez de venir en un papel venga en algo como aquí entonces esta es la máquina la pongo aquí y me indica incluso en el orden en que tengo que sacar los tornillos me muestra todo me lo muestra en la misma foto eso es un uso muy interesante aprovechando un equipo como un tablet que no tiene una capacidad de procesamiento importante pero que sí puede hacer este tipo de cosas bueno en la realidad virtual que también yo pienso que la realidad virtual es más para imaginarse ciertos escenarios que no existen la realidad aumentada es para no imaginarse escenarios que no existen sino que a partir de un escenario que sí existe poder agregarle información que está virtual digamos que no está ahí pero que tú la puedes ver a través de un software que te aumenta lo que tú estás viendo así que la realidad virtual yo la dejaría más para prototipos o cosas futuristas o escenarios en los que tú quieres ver qué se siente estar en otro lugar y con eso lo puedes sentir en alguna medida en cambio este te puede aportar frente a la realidad que sí existe bueno acá hay una trivia a ver ayúdenme un dispositivo vestible es algo que tú puedes llevar dentro con una pantalla táctil muy pequeña muy pequeña ejecuta un sitio operativo especial ofrece sensores que intercambian datos con un teléfono inteligente a través de bluetooth a menudo monitoreo del cuerpo y capacidad de seguimiento actividad física ¿cuál será este? ¿reloj inteligente o seguidor de actividad física? no sé a ver ¿qué ponemos? ¿qué dice el otro? ¿qué dice el público? tenemos 19 personajes que podrían opinar opinó uno no más reloj smartphone pantalla muy pequeña ejecuta un sistema operativo especial aplicaciones sensores que intercambian datos con un teléfono inteligente ya no es smartphone porque este intercambia datos con un teléfono inteligente y tiene una pantalla muy pequeña puede incluir GPS Wi-Fi conectividad datos móviles algunos tienen capacidad celular ¿reloj inteligente? yo creo que yo creo que reloj sí reloj muy bien muy bien sí porque ya era mucho y el seguidor de actividad física es prácticamente un sensor no más dispositivo vestible con fines especiales que monitorea la actividad cardíaca y física tiene conectividad USB Bluetooth este sí este es el seguidor bien vamos al siguiente dispositivo con fines especiales con pantalla de 6 pulgadas o más en blanco y negro optimizada para leer texto está clarito lector electrónico lector electrónico muy bien ejecuta un sistema operativo móvil tiene pantallas táctiles más grandes la mayoría de alrededor de 8 pulgadas en diagonal ejecuta aplicaciones que pueden se pueden descargar desde una tienda es así que tablet tablet muy bien tablera bien puede funcionar con batería o estar enchufado por lo general ejecuta un sistema operativo completo y puede ejecutar un software de escritorio la potencia la CPU los recursos y el almacenamiento son similares a los equipos de escritorio portátil portátil muy bien y el último bueno está clarito utiliza un sistema operativo móvil especial presenta tamaño de pantalla pequeña un promedio de 5 pulgadas tiene pantallas táctiles sin teclado físico tiene wifi bluetooth datos móviles está clarito ¿sí? smartphone bien no hay más excelente ya aquí hay una práctica de laboratorio que usted la va a bajar y se la va a estudiar al revés y al derecho muy bien acá tenemos un video que pretende pretende mostrar funciones que son exclusivas de un PC portátil yo creo que este video ya quedó obsoleto porque hartas de las cosas que nos va a mostrar hoy día sí se pueden hacer con equipos que ya no son un equipo un PC portátil se pueden hacer con un teléfono celular o con ciertos tablets pienso yo ¿ya? creo que quedó un poco corto y este era un video en defensa defensa de los PC portátiles pero chiquillo usted defienda defienda a su señor a su marido ¿ya? defender a un portátil no, no tiene ningún sentido el portátil hace la pegada que hace y muchas cosas ya las hacen los celulares y está bien y está bien si a lo mejor algún día ya no se van a usar los portátiles o se van a seguir usando para siempre los que se están usando menos son los PC de escritorio se están dejando casi exclusivamente para algunas cosas vamos a ver este video que trata de defender lo indefendible trata de mostrarnos cosas que solo los portátiles son capaces de hacer yo no le creo yo pienso que ya se quedó corto además nos muestran un portátil que es más viejo que el hilo negro aquí nos muestra un portátil nos muestra que tiene por ejemplo un lector de tarjetas SD bueno hoy en día los los portátiles casi todos vienen con tarjetas micro SD o SD pero los celulares también pueden leer tarjetas SD ya de hecho tienen su conexión adaptador y ponen una tarjeta SD y la pueden leer y la pueden ver así que casi se me quedó casi se me quedó la red de nuevo no me atrevería a decir que esta es una función exclusiva de los portátiles que tiene un lector SD puertos USB que el portátil tenga puertos USB y un 1382 un puerto que lo usó más bien lo usó más bien Mac o se usa con algunas cámaras de video antiguas bien antiguas yo tengo una cámara de video Sony que tiene ese tipo de puertos pero son puertos para intercomunicar datos hoy en día esto ha privilegiado la wifi y la intercomunicación de datos con este tipo de aparatos tablets celulares u otro tipo es más vía wifi más que tanto por los puertos físicos entonces no tampoco diría que es una gran ventaja que traigan esos puertos aquí tenemos que trae un enchufe para micrófono y uno para audífono este tiene dos patas y este tiene tres patas bueno los celulares y los tablets y todos estos aparatos hoy día traen un solo enchufe no traen dos traen uno solo de cuatro patas y en ese de cuatro patas tienen la tierra tienen el micrófono tienen el parlante izquierdo y parlante derecho o sea tienen estos dos enchufes ya vienen integrados en uno solo en los celulares y en los tablets y bastante bueno y tú te compras unos audífonos con micrófono aquí al ladito y que va el cable y termina en un enchufito que tiene cuatro banditas que va en uno entonces la verdad es que tampoco es tan exclusivo esto tal vez es muy exclusivo esto que ustedes están viendo ahí que les muestro yo que es un puerto especial que ya no existe tuvo tan poco éxito que desapareció el puerto PCMCA PCMCA se apretaba el botoncito al lado y se sacaba una tapa que venía ahí ahí está ahí sacó la tapa el amigo ahí está y quedaba un puerto hacia adentro que medía unos 6 centímetros hacia adentro y al fondo tenía un enchufe entonces tú podías conectar unas tarjetitas adentro y ahí tenías una capacidad de expansión podías poner un disco duro externo podías poner una un módem yo conecté alguna vez una cámara que tenía y que traía este tipo de puerto pero de nuevo de nuevo ese tipo de puerto fantástico pero no se usó mucho y desapareció y hoy en día la transmisión de datos traspasar fotos traspasar cosas se está haciendo de manera inalámbrica entonces primó más bien lo inalámbrico a ciertas interfaces muy especiales muy raras démoslo vuelta acá ahí tiene una ranura para poner un seguro un candado no nadie le va a poner un candado a su celular acá tiene una ranura para poner la energía y para poner una salida a video para sacar lo que se está viendo acá sacarlo por un video ¿qué ha pasado hoy día? hoy día tenemos teléfonos inteligentes y tenemos televisores inteligentes entonces en vez de proyectar con un cable muchos andamos proyectando desde aquí lo que vemos aquí lo proyectamos en un televisor inteligente de manera inalámbrica entonces de nuevo anduvo perdiendo un poquitito protagonismo este tipo de interfaces que venían ahí así que si bien son exclusivas de un portátil hoy día no se necesitan no se usan mire ahí este dice que traía un DVD un lector de DVD o sea qué maravilla más grande ya no lo usamos de hecho el lector de DVD que tiene mi computador portátil que tengo acá al lado yo lo saqué le puse un adaptador le planteo un disco estado sólido ahí y vuela y vuela más conectores mire aquí tenemos una conexión de red ethernet y acá tenemos un conector de puerto telefónico cuando nos conectamos a internet a través del puerto telefónico sí valía la pena este ahora no y la conexión a través de cable en los PC estacionarios los PC completos que uno tiene en la oficina puede hacerse por cable pero hoy día de nuevo se privilegia Wi-Fi inalámbrico entonces de nuevo este video que viene en defensa de cosas que están exclusivas en los portátiles realmente es un poco una reivindicación nomás de una muerte anunciada mire este portátil trae algunas cosas simpáticas aquí este es un portátil viejo los portátiles nuevos ya no traen esto lo cual se echa mucho de menos fíjese que este traía aquí una tapita con un solo tornillo para la tarjeta Wi-Fi una tapita con un solo tornillo para las memorias y una tapita con uno o dos tornillos para el disco duro entonces usted no tenía que abrir todo el computador para agregar o cambiar cosas usted podía cambiarlas acá directamente lo que más se cambia es agregarle memoria o cambiar el disco duro eso es lo que más se hace no interviene más en el computador además este traía aquí un enchufe especial este enchufe permitía colocarlo en un en una estación que tú tenías en el PC perdón en tu escritorio lo vamos a ver un ratito más ahí está mostrando el que podía ahí está la la batería por acá está una tarjeta especial para conectarlo aquí para las memorias para la Wi-Fi y para y para el disco duro eso son facilidades que más encima con el tiempo desaparecieron hoy día tú quieres agregarle memoria y tienes que abrir el computador completo para agregarle memoria ya no está como antes antes era más accesible y solo sacabas una tapa me tocó tengo un computador que es así muy bien ahora vamos con dispositivos que son comunes que son comunes que están que están en una serie de serie de equipos que no son tan tan exclusivos mire cámara este este el video es muy malo porque pusieron un equipo que es muy viejo y aquí muestra que los portátiles todos ahora traen cámara y micrófono ahí bueno justo ese no lo trae así que es muy malo el video traen por ejemplo ciertas teclas y ciertas funciones muy simpáticas este computador es un IBM de los antiguos que hoy día lo tomó la fábrica italiana Lenovo Lenovo es la continuadora de los equipos portátiles IBM este traía un mouse ahí ese rojito es un mouse es como de goma una goma dura y tú lo movías levemente y se movía el mouse en la pantalla genial había gente que se especializaba y movía muy rápido el mouse y muy preciso con ese cosito pero igual tenía este de acá los teclados hoy día traen traen algunas funciones por ejemplo algunas teclas traen un pintado una figura azul y que corresponde a lo que hace esa tecla cuando tú previamente aprietas la tecla azul de acá la FN entonces hay funcionalidades que están asociadas a tener apretada la tecla FN ahí está el mouse ahí están las teclas ahí están esas son las teclas que traen una función especial entonces si no aprieto nada esa es la F9 pero si aprieto antes la FN entonces esa pasa a ser bajar el brillo de la pantalla parece y este es subir el brillo de la pantalla o este es el brillo y este es el volumen no sé entonces son funciones especiales que vienen y que ya es bastante frecuente que vengan en los equipos para evitar tener más teclas ahí está el micrófono un hoyito para el micrófono aquí tiene una barrita para subir y bajar el volumen y tú la deslizas la mano la deslizas tengo un equipo que tiene eso pero se echan a perder casi casi prefiero la perillita casi prefiero la perillita ya ahí hay otros led que son cositas que que se prenden no se apagan depende si una funcionalidad están dando o no están dando ok muy bien aquí tenemos led delanteros esos led son similares a los computadores de escritorio este está prendido si está si hay wifi este está prendido cuando el computador está prendido este está prendido cuando está cargando la batería y este está prendido cuando está en uso el disco duro son led indicadores de estados algunos de estos traían un lector de huella para que en vez de un password tú te identificaras con tu dedo ya eso dejó de venir ahora tú tienes que pedirlo dejó de venir porque encarecía mucho los equipos o sea un portátil que traía eso valía mucho más que el mismo portátil que no lo traía entonces yo creo que no vendieron muchos equipos con eso y terminaron dejándolo fuera son dispositivos de entrada que son muy comunes en los portátiles placas bases fíjense que vimos la clase pasada y antepasada estuvimos viendo placas bases sin embargo ahora vamos a ver específicamente las que son de portátiles al lado izquierdo tenemos una placa del tipo ATX una placa grande que tiene todo encima esta es bien generosa tiene mucha ranura expansión tiene muchas ranuras para memoria tiene mucho de todo mucho de todo procesador grande todo grande en los portátiles chiquillos cada portátil puede traer una placa base distinta porque no viene un formato así cuadrado perfecto viene unos cortes depende de los otros dispositivos que tienes que meter ahí recuerde que el portátil tiene un espacio de aproximadamente un centímetro y medio o hasta un centímetro para poner todo entonces aquí capaz que vaya un ventilador por acá capaz que vaya el disco duro por aquí en una de esas va la unidad de óptica entonces la placa madre tiene que adaptarse a los espacios que hay disponible no puede estar tan tan generosa como la otra placa fíjense que esta tiene siete ranuras de expansión esta de acá no tiene ninguna cero pero como yo quiero poner el disco duro no tiene que ser externo a través de usb no es que yo quiero poner una placa de video especial no 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 se puede poner una placa de video especial y yo quiero ponerle más memoria mira algunos de estos traen un enchufito extra para una memoria extra como máximo dos ranuras como máximo lo normal que venga una entonces si está con una y tiene cuatro gigas y le quieres poner ocho tienes que sacar la caluga de cuatro gigas botarla regalarla y poner una de ocho en la misma ranura que está cambio esta tiene cuatro ranuras para ir expandiendo como yo quiera antes de tener que empezar a desechar memorias lo mismo la expansión acá no hay expansión ya claro esta es de pc completo es de pc grande es ATX entonces de nuevo es mejor un portátil o es mejor un pc escritorio depende de lo que usted tiene que hacer si usted es un vendedor viajero usted va a querer andar con un tablet un tablet potente pero un tablet si usted es un es un especialista en algo que anda viendo en terreno algunos temas tiene que procesar datos que usted va tomando entonces va a andar con un portátil pero va a andar con un portátil potente más encima no va a ser un portátil común y corriente va a ser un portátil potente de estos como un portátil gamer son así de gordos los portátil gamers la gracia es que son portables tú lo puedes llevar a otro lado pero son guatones son gordos son pesados porque son muy potentes no es el portátil tradicional hoy día hay portátiles de 14 pulgadas ultra delgados pesan un kilo 100 y un portátil gamer puede pesar unos 3 kilos sin ningún problema pero hace otra pega que el de 1 kilo 100 ¿ya? aquí en en portátiles fíjense que factor reforma la placa base en la placa base de los escritorios teníamos ATX micro ATX mini ATX ITX ¿ya? en la computadora portátil no hay formatos así sino que hay exclusivos o sea cada portátil puede tener un tipo de formato propio cada portátil incluso de la misma marca de la misma marca puede tener porque tienen que hacer caber todo lo que quieren que quepa ranuras de expansiones el computador de escritorio tiene PCI Express PCI PCIX mini PCI el portátil el que trae una ranura de expansión si es que trae una si es que trae una es mini PCI si es que trae una y la ranura de la memoria en los computadores grandes DIM y en las portátiles SO DIM ¿ya? y eso es entonces acá fíjense que estamos comparando uno de escritorio con un portátil no estamos comparando el portátil con el celular estamos comparando escritorio con portátil y tú tú ya ves cómo pierdes cómo pierdes capacidades de expansión por lo tanto para tener un computador portátil muy potente tienes que terminar comprando un computador que es semi portátil un gamer computador así de gordo grande con espacio con ventiladores con pantalla grande todo y ese va a ser capaz de procesar mucho pero es un computador de 3 kilos de 3 kilos y medio que te va a doler el hombro andarlo trayendo dentro de los componentes internos un portátil bueno ya lo hemos visto las memorias son del tipo SO DIM que es como la mitad de la memoria de un computador de escritorio y se colocan así de ladito de ladito si esta es la placa base entonces usted coloca de ladito la SO DIM la inserta y después la baja y queda atrapada y así ocupa nada de espacio en cambio en el escritorio la memoria queda inserta así y queda y queda para ahí si total hay espacio no acá no hay espacio las CPU en los portátiles son más planas son más planas son más planas la propia CPU es más plana la carcasa completa y tiene una refrigeración también que es muy suelen una una refrigeración que es una especie de tubo de cobre achatado aplanado que lleva adentro nitrógeno y da una vuelta por aquí por aquí por acá y pasa a un ventilador que es así de delgadito y que va disipando un poco ese calor normalmente no traen una mega placa disipadora encima como el otro que vimos que traía así una placa disipadora y encima así un un ventilador no en este caso la la disipación la hace por contacto con este tubo metálico tubo de cobre achatado creo que tenemos un video por ahí las unidades de disco son normalmente de dos y media pulgada y son discos como este o unidades de estado sólido que tienen el mismo formato el mismo tamaño todo igual los tornillitos todo es idéntico pero no tiene partes móviles la unidad de estado sólido no tiene partes móviles y es mucho más liviana y menos delicada estos son muy delicados y lo último que están trayendo son unidades de estado sólido del tipo M2 que ocupan súper pocos espacios o sea una placa de esta caben dos placas de esta en el espacio que cabe un disco duro de dos y media ya caben dos placas de esta este es el mundo de los portátiles bien ahí hay una trivia se la vamos a dejar al profe para que tenga preguntas que hacer el próximo viernes tecla de funciones especiales chiquillos los portátiles normalmente traen una salida hacia un video una salida VGA o una salida HDMI y traen unas teclas especiales que tienen esa figura que está aquí a veces está en la F7 a veces está en la F5 en otra y que tú enchufas y tienes salida hacia un monitor más grande cuando quieres mostrar esto últimamente se está haciendo a través de Wi-Fi y te conectas con un televisor inteligente que recibe tu señal a través del Wi-Fi eso es bastante más práctico pero acá tenemos una forma de conectarlo que es bastante frecuente con un cable HDMI y ese cable lleva el video y lleva el sonido esa es la gracia del HDMI lleva el video y sonido así que te conectas con uno solo y muchas veces en forma automática ya empieza a transmitir hacia acá si tú quieres hacer algún cambio tú puedes usar esta función la tecla de función más esta y te permite que se vea en ambas que se vea solo en el PC portátil que se vea solo en el en el monitor cuando tú andas medio corto de de batería es mejor que se vea solo en el monitor si es que andas un poquito corto de batería que es otra cosa que hay que estar siempre atento bien les voy a mostrar lo que es la estación de acoplamiento la docking station y que usa un conector que traen perdón que traían algunos algunos computadores portátiles que nos pasó al principio chiquillos cuando recién empezamos con con empezamos con con computadores portátiles no existían los computadores portátiles entonces de pronto aparecen unos computadores portátiles medio gorditos pero portátiles al fin y ya tú te comprabas uno o la empresa te compraba uno porque viajabas mucho y resulta que en el escritorio en mi escritorio yo tenía un computador y andaba con el portátil cuando yo viajaba entonces ¿qué hacía yo? tenía una carpeta en donde yo guardaba todos los archivos que quería llevarme de mi computador de escritorio todos los archivos que me quería llevar cuando anduviera en el portátil porque yo no iba a tener conectividad entonces yo no tenía un disco de nube no existían los discos nube entonces en un en una carpeta que se llamaba ya me voy a acordar creo que se llamaba portátil o movilidad algo así tú colocabas todos los archivos que estaban en tu computador de escritorio los colocabas en esa carpeta después conectabas el computador portátil con un cable a tu computador y se traspasaban todos esos archivos al computador portátil y te ibas tú te ibas con 10, 15, 20 archivos que eran los que ocupabas en el viaje una vez que volvías incluso esos archivos tú los podías actualizar mientras andabas viajando los actualizabas en el portátil cuando volvías volvías a conectar tu computador con un cable de red a tu computador de escritorio y traspasabas de vuelta los archivos para que tuvieran la misma versión de los archivos en los dos computadores porque eran dos computadores este era un medio problema era había que sincronizarlo y a veces a veces perdía el dato imagínate te fuiste de viaje actualizaste los archivos en el viaje en el computador portátil y después volvías a la pega y sincronizabas el portátil con tu computador de escritorio pero lo hacías mal y volvías a traspasar los archivos que estaban en tu computador de escritorio los volvías a traspasar al portátil y perdías lo que habías actualizado eso me pasó un par de veces bueno existía esto que evitaba tener dos computadores y tú finalmente tenías uno solo solo el computador portátil y el computador de escritorio desaparecía te lo sacaban y te dejaban en el escritorio ¿qué cosa? una pantalla un mouse y un teclado y esta estación una pantalla un mouse y un teclado conectados a una estación que iba a recibir tu portátil esta era la estación esta estación tiene acá atrás lo vamos a ver después enchufes para poner la pantalla para poner el teclado poner el mouse y poner el cable de red y energía entonces cuando tú llegabas a la oficina tú lo único que pescabas tu portátil y lo enchufabas aquí lo dejabas puesto ahí y lo enchufabas clic entonces tu computador portátil funcionaba con el teclado mouse y pantalla que tenías en el escritorio pero los datos estaban en el computador portátil y ese era tu único computador ¿ves? ¿ves que tiene todo lo que tienen los computadores mouse teclado red video energía por ahí está la energía entonces tú tenías esto en el escritorio y cuando llegabas conectabas al computador ahí no hay computador es solo una interfaz para entrar y salir ahí está el enchufe entonces ese es el enchufe que está abajo del computador que tú vas a ahí ahí conectabas tu computador al conectar tu computador ahí empezabas a usar el mouse teclado y pantalla de afuera pero accediendo a todo lo que es tu computador no accedía a otro computador accedía a este y si actualizabas un archivo quedaba actualizado aquí y cuando te ibas para la casa y sacabas el computador portátil estaba todo actualizado en tu computador portátil porque trabajaste directamente en tu computador portátil y ahí lo sacaste era súper interesante el tema pero era cara esta cosa esta talking station no era barata era cara por lo tanto llegó un minuto en que no salieron más así de simple no salieron más y los computadores portátiles no traían más ese enchufe grande que permitía interactuar con todo son épocas pues chiquillos hoy día ¿qué hace usted? usted tiene todos sus archivos en una nube y desde aquí los accesa y si te sientas en un computador los accesa desde el computador y si te sientas en la casa de un amigo y tienes un computador los accesa desde tu computador entonces tienes todos tus archivos interesantes están en una nube y siempre los está accediendo desde distintos lugares y desde distintos dispositivos entonces nunca vas a tener el problema que tengas que sincronizar y que tenga los archivos en dos partes ¿no? está todo en una nube esa es la como la gracia digamos ¿ya? es como la gracia muy bien pantallas tipos de pantallas ¿por qué vamos a ver esto? porque después vamos a ver las pantallas que están en los equipos portátiles en los computadores portátiles y los equipos dispositivos móviles ¿ya? fíjense que hoy en día se usan las pantallas LED y OLED ¿ya? pero hasta hace poco se usaban las pantallas LCD que son pantallas de cristal líquido después aparecieron las pantallas LED que son más livianas y más delgaditas y después las OLED que son las orgánicas y que son mucho más amistosas con el medio ambiente y que te dan mejor mejor luminosidad porque se enciende en una OLED se enciende cada LED en cambio en la otra se enciende una pantalla al fondo en una pantalla de cristal líquido se enciende al fondo una una luz y lo que hay acá son elementos de cristal que se licúa hay líquido adentro y depende del licuado da el color ya estas casi ya no existen casi no existen excepto la que tengo yo aquí aquí yo tengo una la mía es de cristal líquido es un televisor que tiene aproximadamente 20 años un televisor Sony maravilloso de 20 años y era Smart TV pero no a través de Wi-Fi era con cable yo lo conectaba con un cable al router y podía ver algunas cosas de internet increíble hace 20 años este televisor pesa como 7 kilos es brutalmente pesado así que yo me lo adueñé me lo dejé como monitor y compré un equipo que que lo ponga en la pared que pesa 4 kilos o sea no yo creo que este pesa más de 7 kilos oye pesaron unos 8 o 9 kilos ya voy a ver cuánto pesa es brutal bueno este tiene pantalla de cristal líquido ya se están usando poco porque son un poco más consumidoras de energía son un poco más consumidoras de energía aparecieron las led que tiene atrás unos led que son los que iluminan y acá tienen toda una tecnología para los distintos colores que generan bien y aparecieron después las o led en donde la pantalla que ilumina no está atrás sino que cada uno de los led se ilumina o no se ilumina y depende cómo se ilumine cada uno de ellos genera un color y te da una nitidez sorprendente y más velocidad mucho más rápido los FPS los frames por segundo que son capaces de hacer esta y con más nitidez y mejores colores ya ahora les digo que las de cristal líquido las LCD andan padrísimo como dicen por ahí aunque hubo una que no están acá que son las de plasma que es una especie de burbuja con un gas esas sí que eran nitidas pero eran consumidor de energía como bahía en guerra por lo tanto esas se abandonaron pronto pero esas ustedes deben haber escuchado de un plasma hoy voy a comprar un plasma esas eran las pantallas de plasma ahora quedan unas pocas LCD y quedan altas led y ya estamos en la etapa de OLED organic muy bien las pantallas en un computador chiquillos bueno es bastante relevante la pega que hacen nos muestran el resultado de algo hay algunas pantallas que son extraíbles como las que yo les mostré bueno ese equipo que está ahí es exactamente este equipo ya es lo único malo de este equipo aquí trae un imán pero lo único malo es que las patitas esas que se ven ahí se quebran se quebran de mirarlas entonces ahora yo no puedo usar este muy bien porque las patitas se quebran así que mire como baila la mire como baila esta baila pero como loca ya no se queda tranquila esta es extraíble en estricto rigor la pantalla no es extraíble todo el computador es extraíble porque ahí todo el computador está ahí está la pantalla teclado mouse disco duro puerto de entrada y salida wifi y la batería está todo ahí ya esta es una pantalla extraíble muy muy práctico y pero lo bueno es que tiene sistema operativo completo están las pantallas táctiles que junto con los puertos usb deben ser el mejor invento que se ha hecho en los últimos 25 años mejor invento de los últimos 25 años pantallas táctiles y puertos usb es una opinión personal mía ya pero fantástico entonces una pantalla táctil permitió que anduviéramos con un teléfono sin un teclado acá abajo los primeros teléfonos celulares tenían un teclado abajo yo tengo una colección de teléfonos celulares les puedo mostrar los primeros que tuve por ahí eran bien bien interesantes bien bien interesantes y las otras pantallas bueno y en general los equipos portátiles para para proteger la batería porque la pantalla es consumidora de batería así que no no le ponga demasiado brillo a su pantalla porque come y come batería todos los equipos portátiles tienen un switch de corte automático usted cierra la pantalla cierra la pantalla y cuando ya llega a un cierto punto se apaga no se apaga el computador no se apaga el procesador si algo está trabajando sigue trabajando pero la pantalla la iluminación se apaga para que ya está prendida si nadie la ve entonces se apaga si usted la vuelve a abrir se vuelve a vender ojo esta funcionalidad de que se apague la pantalla es automática pero usted puede elegir otras acciones cuando usted cierra la pantalla lo vamos a ver pronto esto ustedes han escuchado lo vamos a pasar rapidito las pantallas tienen una retroiluminación ya le dije que las pantallas LED tenían una iluminación atrás las pantallas OLED cada píxel se ilumina en forma independiente cada uno y existen unas barritas chiquititas que van abajo normalmente abajo en la pantalla de un portátil es un tubo fluorescente es un tubo fluorescente que ilumina hacia arriba por la parte de atrás por una por una pantalla que traen de un material como brillante tienen un convertidor de energía todo esto va en el marco de la pantalla hay una cantidad de cositas en el marco de la pantalla increíble y esa es la retroiluminación LED que son LED que están al fondo retroiluminados ok bien entonces estos son unos aparatitos que están ahí y que de pronto se dañan y los cambian y los cambian los servicios técnicos chiquillos vamos a pasar de largo conexiones wifi también muchos computadores traen la antena de wifi en el marco de la pantalla mire mire todas las cosas que vienen en el marco de la pantalla el inversor por acá abajo la retroiluminación la tarjeta de wifi mire viene en una esquinita viene ahí la tarjetita de wifi y las antenas las antenas se supone que quedan bien si quedan en 90 grados entonces esta antena mire va va para abajo y esta antena también va para abajo no hay muchos 90 grados ahí es mejor que queden en 90 grados una para un lado otra para 90 grados para cualquier parte pero 90 grados eso es lo mejor pero esto este tipo de cosas muchas veces van en una esquinita de la pantalla increíble aquí tenemos una pantalla con una madeja de cables por un lado madeja de cables por el otro lado a mí se me rompió uno de esos cables y ahora en mi portátil no tengo cámara ni micrófono pero funciona la pantalla que también se había dañado y me la arreglaron así que le compré una pantalla una cámara extienda mostraba el amigo en su computador viejo que en tal parte debería ir la cámara web y los micrófonos ahí van ahí están esto es muy frecuente que ya venga incorporado y si usted no quiere que nadie le use esa cámara póngale una huinchita porque bueno hay algunos que traen una tapita que yo la muevo para el lado y se tapa lo que pasa es que esas cámaras se pueden acceder desde afuera si usted tiene conectado a internet este computador alguien podría podría mirarlo a través de la de la cámara entonces póngale un póngale una huinchita y listo nomás a menos que traiga tapita que traiga una tapita ok ok eh administración de energía otro tema importante en los portátiles ya el la el los sistemas operativos traen hoy día una conexión muy directa con las baterías y con los consumos que tiene un portátil ¿por qué? porque la idea es que la batería le dure un poco si no pierde la categoría de portátil entonces traen unos software de administración de energía usted puede activarlos o no activarlos y en general en todo momento el sistema operativo tiene una conexión muy fuerte con el hardware y sabe qué está pasando con la energía tiene algunos estados puede provocar un estado puede apagar la pantalla para bajar el consumo de energía tiene unos sistemas que si el teclado o el mouse no se han movido en tantos minutos apague la pantalla si pasan otros tantos minutos y sigue sin moverse nada entonces apague el computador mejor póngalo a dormir hay dos formas uno es apagar el portátil y otro es suspenderlo ponerlo a dormir cuando yo lo suspendo si yo lo vuelvo a prender vuelve al estado en el que se encontraba antes con los documentos con todo abierto si yo lo apago no vuelve a cero y tienes que partir de cero ¿ya? el suspenderlo y dejar guardado todo el estado en el que estaba un computador consume un poquito de disco porque te guardan el disco como estaba el computador y hoy día el disco no es caro así que puede ser interesante suspenderlo en vez de apagarlo bueno pero estos son los estados en los que se encuentra un computador y que están en pleno conocimiento del sistema de administración de energía ACPI ¿ya? es una interfaz avanzada que tienen los sistemas operativos en este caso el Windows lo tiene usted puede habilitarlo en la BIOS o puede deshabilitarlo mire administración de la energía está deshabilitado en este momento podríamos habilitarlo si lo habilitamos el hardware la placa madre con todos los consumos que tiene va a estar en conversación con el Windows directamente en línea directa y le va a estar diciendo ¿sabes qué? está muy alto el consumo de esto cuando yo he hecho andar algunos programas editores de video por ejemplo porque edito este video lo voy a editar por el corte que tuvimos hace un rato yo voy a una pantalla y me dice este proceso está consumiendo alta cantidad de energía este otro está en bajo estos están en medio etcétera hay una comunicación muy fuerte entre el sistema y el hardware y la energía que está consumiendo ¿ok? muy bien ya aquí están los mismos estados y ¿en qué se encuentra? no no les voy a preguntar nada no se me ocurre muy bien vamos a ver qué opciones me puede dar para administrar la energía en un computador portátil fíjense que hay varias cosas interesantes que podemos ver acá podemos ir al panel de control y en el panel de control podemos ir a power options opciones de energía configuración de energía y está en inglés fíjense que acá usted puede tener bueno vienen algunos planes listos hay un plan balanceado dice ahí recomendado ¿qué significa eso? si yo voy a ver ese plan balanceado yo puedo ver lo siguiente mire ahí está hablándolo mire yo puedo decirle que cuando esté trabajando con la batería se comporte de una cierta forma y cuando esté trabajando enchufado se comporte de otra forma diferente ¿ya? por ejemplo aquí vamos a ver el comportamiento del botón de inicio ese botón que que traen los portátiles que el botón que normalmente se usa para prender y apagarlo pues yo puedo definirle un una función un poquito diferente mire cuando yo aprieto el botón de start yo puedo decirle que si estoy con batería quiero que se duerma que se duerma significa que mantenga lo que tiene en pantalla y cuando yo lo vuelva a encender va a volver al mismo punto donde estaba y que consume mientras solo un poco de disco porque guarda en el disco el estado en el que estaba mire hay otro botón que se llama un botón de hibernar que derechamente es un botón que yo lo puedo apretar para que suspenda y guarde el estado en el que se encontraba fíjense que acá tenemos el otro botón que es automático cuando yo cierro la tapa ves con la tapa del portátil la cierro sabemos que va a apagar la pantalla va a apagar la pantalla eso es normal pero además yo le puedo decir que cuando yo lo cierre por ejemplo hay varias cosas que yo puedo hacer una que apague el equipo por el hecho de cerrar la pantalla que apague el equipo o que duerma el equipo o que no haga nada simplemente yo cierro la pantalla y no haga nada simplemente apagó la pantalla pero no va a hacer nada si estaba procesando va a seguir procesando está interesante yo puedo elegir todas esas opciones en forma totalmente voluntaria lo hago yo ahí está cambiando algunas cosas mire por ejemplo ahí está cambiando que cuando está enchufado no con batería está enchufado si aprieta el botón de power lo apague shut down si aprieta el botón de hibernar entonces hiberne duérmase y si cierra la pantalla no haga nada porque yo cierro la pantalla solo para para que no ocupe espacio pero quiero que siga procesando ese tipo de configuraciones tú las puedes hacer vamos con las opciones de energía más opciones de energía aquí hay otro tema que es opciones de energía ahí está plan de energía aquí fíjense lo siguiente no por apretar un botón sino que por el paso del tiempo cuando estoy con batería o cuando estoy con enchufado si estoy con batería yo quiero que apague la pantalla después que pasen cinco minutos de inactividad cinco minutos de no usar el mouse o teclado si yo quiero que haga algo le digo mire cuando pasen cinco minutos apague la pantalla pero si pasan quince minutos ponga a dormir el computador significa que alguien se fue y se olvidó de apagarlo y está con batería entonces me voy a comer la batería y además acá abajo me dice a qué luminosidad qué nivel de luminosidad tengo cuando tengo la batería un nivel medio para alcanzar a ver pero que no me coma la batería en cambio si estoy enchufado yo quiero que apague la pantalla a los diez minutos de inactividad que ponga a dormir el computador a los treinta minutos de inactividad y que cuando esté encendida tenga encendida casi full la luminosidad de la pantalla porque total estoy con energía de fuera no me estoy comiendo la batería son configuraciones que se pueden hacer son configuraciones que se pueden hacer en el administrador de energía ok aquí hay algo más bueno ahí cambian algunas cosas y tú las puedes cambiar hay un nivel avanzado por acá y dice que hay un nivel avanzado en el cual tú puedes incluso por ejemplo apagar los discos después de que pasen quince minutos que no hay actividad apague los discos y los discos se desenergizan y se apagan cuando tú vuelves y quieres echar a andar de nuevo todo tú empiezas a sentir que el disco empezó a partir de nuevo empieza un zumbido zumbido ah el disco está partiendo de nuevo porque volvió la actividad tiene un tema avanzado ahí para incluso apagar los discos apagar todo lo que tú necesitas apagar y la idea es que cuide la batería la batería es un elemento que se va desgastando y que se termina muriendo y después tienes que cambiarla hay una lata tener un portátil que tiene la batería mala ¿por qué? porque tienes que salir sí o sí con el cargador siempre siempre tienes que salir con el cargador es bueno que usted cuide su batería para que le dure mucho tiempo e incluso usted pueda darse el lujo de salir sin el cargador cuando tiene la batería cargada full que usted sepa que le va a durar unas 5 horas espectacular mucha gente hoy día no cuida su batería o porque no sabe o porque es indisciplinada simplemente por eso ¿ya? creo que le expliqué la otra vez y le explicó de nuevo ¿cómo cuida usted su batería? primero no la deje que baje del 20% de carga nunca y segundo cuando la ponga a cargar déjela ahí hasta que llegue al 100% ah profe pero es que yo quería me conecté para ver una cosita nomás y me voy a ir entonces no la enchufes al cargador no la enchufes al cargador porque vas a ir matando la batería lentamente cuando usted la pone a cargar que llegue al 100% solo ahí la desconecta y ojalá que no baje nunca del 20% usted va a tener una batería que le va a durar 5 años por lo menos yo ya llevo 3 y medio para 4 todavía la batería me dura 5 horas ok cuídela pasaron 2 horas vamos a entrar de nuevo ahí estamos voy a pedir la clave debería pedírmela bien capítulo 7 donde estamos por aquí parece que estamos no todavía no parámetro de energía aquí estamos si estuvimos viendo un poquito este video y aquí yo le di el siguiente y ahí quedamos bluetooth bluetooth es una técnica de comunicación inalámbrica es una wifi pero que tiene un alcance más limitado y está pensado en pequeñas redes personales PAN personal area network tiene una distancia promedio de 10 metros entre 10 y 15 metros no más la mayoría de los dispositivos bluetooth que andan dando vuelta en el mercado son de clase 2 ya que tienen una un consumo de 2,5 miliwatts y tienen un alcance aproximado de 10 metros ya más menos 10 metros es para conectar tu celular con tus audífonos con un parlante un parlante externo es para conectar tu celular con tu reloj inteligente con tu medidor de frecuencia cardíaca para ese tipo de cosas ya tú puedes formar una pequeña red alrededor tuyo con todos estos dispositivos vestibles que se llaman ya los clases 2 son los de 10 metros los clases 3 un metro usted dirá pero un metro como tampoco bueno si usted anda con su celular aquí y anda con su audífono acá tiene medio metro de distancia más que suficiente sería y los clases 3 casi no consumen dice what no más no casi no consumen entonces eso es lo bueno que no le consumen tanta energía ya dice que hay clase 1 que llegan hasta 100 metros de distancia yo no he visto bluetooth no he visto bluetooth clase 1 que lleguen a 100 metros de distancia lo normal es clase 2 ok es para pequeñas cosas no es para grandes velocidades si usted quiere descargar una foto que toma aquí y la quiere descargar al computador con bluetooth va a demorar como un minuto en descargar una foto creo que es más práctico subirlo en whatsapp y mandarlo en whatsapp o mandársela por correo y después ver el correo en el computador puede ser más práctico eso lejos más práctico el equipo portátil muchos portátiles traen bluetooth también pero el que trae bluetooth por excelencia es el celular por lo tanto usted puede conectar su aparato al celular pero el portátil también trae bluetooth últimamente y usted puede conectar su celular al portátil y traspasarse cosas de uno a otro pero como le digo no tiene la velocidad de un wifi este video no lo vamos a ver sino que lo vamos a pasar le enseñan a usted cómo conectarse a un cómo conectarse a un portátil a un bluetooth digamos me muestra que aquí que los computadores traen un icono de bluetooth y usted entra en el panel de control y ahí tiene bluetooth se pone a buscar los dispositivos los encuentra los conecta para ese tipo de dispositivo o para otro tipo de dispositivo usted puede usar eso ya no lo vamos a ver no tiene mayor sentido es una conexión wifi pero en vez de ir al wifi tradicional usted va al bluetooth aquí tiene un aparatito móvil muy muy interesante primero su celular puede convertirse usted sabe que se puede convertir en un router donde usted comparte la internet que usted tiene aquí con hasta 10 dispositivos esto es muy práctico convertir este en mi router y 10 dispositivos que están cerca usan la internet que está aquí y yo la comparto eso se hace con un personal hotspot pero también hay otros aparatitos que no son celulares sino que son solo routers como este y usted ese aparato tiene una tarjeta SIM adentro con internet con un plan de internet tiene una batería digamos el grueso de este aparato es batería tiene entonces la tarjeta SIM y tiene un pedacito que es el router mire yo lo voy a buscar aquí una RAM ahí está este es el aparato que estamos viendo acá este es el grueso de este aparato es batería recargable por aquí va la SIM y por acá un circuito que hace de router entonces usted comparte su internet que tiene aquí con otras personas hasta 10 creo que en alguna parte debe decir cuánto es el máximo de usuarios 16 mire qué maravilla 16 usuarios conectados como máximo espectacular espectacular bien entonces aquí ese es un tipo de de compartir internet compartir los datos móviles entonces aquí usted tiene datos móviles los puede compartir pero acá esta es una funcionalidad que es solo solo para compartir entonces esto usted lo puede usar como router en una zona alejada donde no hay otro tipo de internet no hay cable no hay fibra entonces usted usa este tipo pero compartir el celular no es malo aun cuando usted el celular de repente si hay 2 o 3 personas en su casa conectado a través de su celular y usted llega y pesca el auto y se va tiene que ir a otra parte los deja sin internet un rato mientras usted esté fuera eso eso es terrible aquí vienen algunos adaptadores de wifi inalámbricos estos son propios de portátiles mire este es chiquitito y ahí van a ir las antenas este es otro otro formato un poco más alargado y este ni tan alargado ni tan chiquitito y ahí aquí van agarrados los tornillos y ahí van las antenas las antenas son dos cablecitos con un enchufe enchufe ahí y después un cablecito que va para un lado y otro que va para el otro lado son tipos de conectores de tarjeta wifi de un de un portátil esas son de un portátil ya aquí le muestran cómo se configura una una wifi no lo vamos a hacer creo que usted lo maneja no lo vamos a hacer alguien insiste en llamarme por teléfono pero lo vamos a decir que llame más tarde aquí tenemos aquí tenemos la configuración usted busca la wifi a la que se quiere conectar tiene que manejarse con la clave seguramente está con clave hoy día todas las wifi están con clave años atrás uno encontraba en el barrio una wifi sin clave y te colgaba ahí y ahí usted se conecta y está conectado no, no tiene mucho brillo conectarse a una wifi hoy día ya a través de un router que instaló su empresa a través de un celular que comparte con un hotspot o a través de uno de estos aparatitos de banda ancha móvil bien aquí hay un tipo de tarjeta de expansión que utiliza ese enchufe que le mostré hace un rato en el video que decía que estas son cosas exclusivas que tienen un pc portátil había una ranura grande pc mca o llamada express car tarjeta express y estas son algunas expansiones que se le pueden hacer a un computador portátil debido a que adentro prácticamente ningún computador portátil trae ninguna ranura de expansión la mayoría de los computadores portátiles no traen ninguna ranura de expansión entonces esta era una forma de hacerle una expansión por el ladito afuera aprovechando ese enchufe que ya no existe más encima entonces estas tarjetas murieron junto con murieron junto ¿ya? hay alguien que insiste en en llamar mucho ojalá no se esté muriendo nadie va muy bien tenemos estas memorias que que estuvieron muy asociadas a los portátiles por mucho tiempo las SD iban ahí los pendrive que iban en el USB y que hoy en día tenemos las micro SD que están muy asociadas a los celulares y a los portátiles los portátiles hoy día están trayendo una ranurita al lado los nuevos micro SD ya ni siquiera traen del formato SD traen del formato micro SD y te permiten agregarle una capacidad de almacenamiento hoy día bastante interesante hay una micro SD de 128 GB y muy interesante otro tipo de dispositivo móvil que son este tipo de equipos para comprar cosas para hacer transacciones con tarjetas hoy día se integran perfectamente a la red celular con un chip un SIM card que usted le pone atrás o lo puedes conectar al puerto USB también son dispositivos móviles específicos para comercio aquí de nuevo muestran las memorias de ese Odin mire aquí probablemente hay dos memorias una ahí y otra abajito entonces usted le saca el seguro y saca una en diagonal y la saca y después saca con el seguro y saca la otra pero van muy apretadita e iban ahí en un lugar este es el viejo IBM que tenía tapitas para todo y esta es la tapita de la memoria hoy en día casi ningún computador viene así con estas tapitas hay que sacar la tapa completa el mío viene así perdón mi notebook viene con esas tapitas llamo pero es que el suyo parece que es más viejo que el hilo negro ¿no? no es un nitro 5 un semi gamer espectacular mire pocos computadores portátiles traen ahora la tapita ¿ya? claro si su computador viene con una ranura libre para memoria claro que se agradece que traiga la tapita porque cuando usted le quiere poner la otra memoria que le falta llega y saca la tapita y punto muy fácil muy rápido pero en general los computadores nos están trayendo las tapitas individuales ¿ya? en general así que estaba de suerte bueno ahí está bueno y acá mire mire que son esto es una pillería este computador es muy viejo y no corre Windows 10 este es súper viejo este computador mire mire de cuánto es la memoria medio giga 512 megas y si la otra está de abajo es de medio giga es un giga este computador un giga para el computador de la época era mucho un giga y ahora nos muestran un Windows 10 que dice que tiene 16 gigas que nos están jugando ahí pero ya nos dimos cuenta ya nos dimos cuenta bueno esta interfaz de aquí está muriendo ya no viene ya hay muchos computadores que se han actualizado y ya nos muestran este tipo de interfaz para la memoria muestran otra interfaz diferente a mí me gustaba esta me gustaba bastante pero ya no viene ya aquí para instalar una SODIM que una memoria de está muy fácil saca la tapita mire ahí está solo saca la tapita ahí está ahí está la SODIM en este caso tiene solo una ranura mire salió bueno ahora la va a volver a poner no cabe dice la grande no mide el doble no cabe y vuelve a ponerla la instala medio en diagonal la pone ahí la incrusta y luego la baja y hace click listo me hizo click y eso es todo instalar una SODIM en un computador que trae la tapita específica para solo sacar la tapita es muy sencillo y no revista ni siquiera ningún peligro ya nos vamos a saltar esto para dejarle preguntas al profe reemplazo hardware no lo vamos a ver no vamos a ver reemplazo de hardware mire aquí nos están insinuando que empecemos a cambiar esas cositas y yo no se lo recomiendo no usted se va a meter en un lío yo ya vi una vez como le cambiaban la pantalla a mi computador portátil antiguo no el tipo estuvo revolviendo las tres horas trabajando en espacios minúsculos con herramientas pequeñas tratando de volver a meter todos los cables en esos espacios chiquillos yo no se los recomiendo y acá mire está tratando de sacar el teclado de un computador portátil y eso que este está fácil porque se le pudo sacar esta tapa de arriba lo normal es que no se pueda sacar esa tapa de arriba y tenga que desarmar todo el computador para poder sacar el teclado yo no lo recomiendo por ningún motivo que usted se ponga a desarmar su computador portátil pero de verdad que no se lo recomiendo reemplazo el teclado aquí está el video donde la persona reemplaza el teclado y observen por favor ahí está ahora aquí hacen trampa porque le muestran un teclado del computador viejo este le muestran ese teclado y después le muestran un teclado nuevo también mire ahí entonces es tramposo eso de hecho aquí tiene cualquier espacio esa esa enchufito esos enchufitos que tienen una lámina y que se meten en un pequeño en un pequeño enchufe yo le digo que son estas estas laminitas meterlas ahí le digo que son es un tema mire mire no si yo le recomiendo que no haga esto usted lléguelo un servicio usted es un informático va a convertirse en un informático analista programador ingeniero esto déjele la pega a los técnicos electrónicos de todas maneras reemplazo la pantalla uff 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 otro más otro temón sacando cable sacando cosas no mire le van a sobrar piezas algo no le va a funcionar sacando la pantalla sacando el inversor el tubo fluorescente ya ni lo voy a ver mejor ni lo voy a ver alimentación mire aquí está bien que si su batería ya no es capaz de guardar carga si su batería se calienta cuando usted la está cargando si hasta tiene una fuga está quebrada en algún lugar entonces puede cambiarla ubique ahí están las especificaciones de su batería puede buscar el mercado libre en algún lugar y encuentra una batería que es el reemplazo perfecto y la cambia más que eso chiquillos no se metan en lío ya entrar a abrir el computador entrar a tratar de hacer cambios adentro yo definitivamente no se lo recomiendo a usted ya aquí viene otro video con reemplazo de la toma de corriente continua miren miren donde estamos aquí o sea con el computador abierto tratando de hacer un cambio no gracias paso estos son consejos postead no se meta ahí miren aquí tenemos una unidad de almacenamiento interno esta es bien interesante usted si usted trae si su portátil trae unidad de DVD usted puede sacarla sacando solo un tornillo y usted puede meter ahí un caddy un caddy es una unidad que es exactamente igual a esta igual tiene la misma forma todo pero aquí trae un hoyo grande para colocarle un disco duro de dos y media pulgada disco duro o unidad de estado sólido entonces usted saca esta que es la unidad de DVD y le mete un caddy con un disco duro por ejemplo una unidad de estado sólido y lo vuelve a meter y puede ocupar el espacio que tiene el computador el espacio que ocupaba esta unidad óptica que usted ya no usa porque no usa los discos pero le pone una unidad de estado sólido y su computador va a volar eso es bastante frecuente que lo hagamos yo lo hice en mi computador portátil y anda muy muy bien ya aprovecha el espacio de la unidad óptica para poner una unidad de estado sólido aquí tiene ese tipo de reemplazo en este computador viejo que nos tienen acá aquí va el disco duro y usted puede cambiarlo fácilmente mire aquí tienen una unidad de estado sólido y va a entrar ahí y va a reemplazar el disco duro antes de hacer eso usted tiene que copiar el disco duro ahí está el disco duro debajo de esa lata esa lata se va a mantener y se la van a poner a este usted tiene que copiar el disco duro en este disco de acá es una copia especial para que se copie el sistema operativo se copie todo de manera que cuando usted lo cambie después el computador va a arrancar desde este ya no desde este y es muy rápido el arranque podemos estar hablando de unas 8 a 10 veces la velocidad sacaron el disco duro le van a sacar la latita y esa lata se la van a poner al disco estado sólido ahí está le sacaron la lata ahora ahí está se la pusieron al disco estado sólido y se pone y ahora su computador cuando arranque va a arrancar en unos 10 a 15 segundos y antes ya se estaba demorando 2 minutos en arrancar ahí está la unidad de de óptica la unidad de DVD que se saca con un tornillo sacan un tornillo lo ubican cuál es ahí está uno y ahora fuera salió lo que aquí nos hacen es poner un Cadi esta unidad que es igual en forma es igual a ese pero que le puedes poner un disco duro o una unidad de estado sólido porque el Cadi de hecho al fondo trae hay un un puerto SATA al fondo entonces queda conectado a un puerto SATA automáticamente es muy interesante ese cambio el cambio aprovechar el espacio del disco duro perdón de la unidad óptica aprovechar ese espacio para un disco duro aquí nos van a mostrar cómo se reemplaza una unidad de de wifi aquí es fácil porque está ahí en esa tapa entonces así de fácil llega usted desenchufa saca la batería saca la tapita y ahí cambia la unidad la desconecta le desconecta las antenitas fuera las antenas le saca los tornillos fuera la unidad y pone una unidad nueva porque eso se dañó estas se dañan pone una nueva y le vuelve a poner los tornillos y le vuelve a poner las antenas pero chiquillos a lo más hagan esto si es que tienen la tapita ahí miren ahí está la tapita fácil si no está fácil y si la wifi está metida entre medio del marco del del computador portátil tenga cuidado lo que pasa es que puede que no te parta de nuevo el computador portátil tan simple como es miren cómo cambiar los altavoces usted sabe dónde están los altavoces si quieren un computador portátil no es raro que estén miren por ahí estaban por ahí miren ahí están los parlantes están todos hechos pedazos y los va a cambiar por nuevo ahí están paso va a quedar grabado esto así que no se preocupe está grabado cambio de la CPU sin comentario puede ver el video usted puede ilustrar si puede decir oh mire que bien como cambiaron la CPU ahí está este tubo que le digo yo de cobre como aplastado este tubo de cobre que está aplastado y que pasa cerca del ventilador que es muy flaquito para ir enfriando un poco el nitrógeno que está acá adentro y que permite enfriar ese circuito que interesa enfriar y este de acá que es la CPU eso es lo que interesa enfriar entonces en esta máquina la CPU se puede sacar ojo que hay computadores portátiles en que la CPU viene soldada a la placa no trae un socket por lo tanto no se cambia punto acá se puede cambiar usted saca los tornillos ahí saca tornillos saca tornillos vamos sacando tornillos sacó el ventilador y sacó este aparatito este aparatito significa que si hay una tarjeta disipadora chiquitita por ahí y por acá también hay una disipadora y ahí se expuso la CPU ahí quedó expuesta la CPU ahí está y usted va la sacó y va a poner una nueva y le volvió a echar un poco de pasta este le tiró la pasta así a los compadres le mandó el chorrón y listo y vuelve a poner la disipadora bueno si usted lo quiere hacer hágalo pero tenga mucho cuidado mucho mucho cuidado por favor reemplazar la placa base en un portátil uff aquí sí que te desarmaste el computador completo tienes que sacar todo y sacar la placa sacar los cables no aquí sí que te puedes meter en un lío brutal ahí está sacando la placa se fijan que la placa sale y sale todo y tiene una forma bien especial porque tienen que caber todas las cosas salió la placa y vamos con la placa nueva después es un tema al agua los marcos de plástico una serie de marquitos plásticos al agua y un verdadero y falso que tiene acá que le vamos a dejar al profesor un poquitito de un poquitito de material para la prueba en los teléfonos celulares hay algunas piezas interesantes que se pueden cambiar y otras que es más difícil cambiar estamos usando mucho la micro SD para trabajar y tener almacenamiento bien es muy fácil cambiarla hoy día vienen en la misma ranurita viene la SIM card y por ahí viene la micro SD en la misma cosita muy frecuente que vengan en la misma la que ya no viene así en la batería antes las baterías venían así y ahora vienen adentro y vienen como sellados entonces yo sé que hay gente que los abre y los cambia yo si algún día tengo que cambiar la batería de este equipo que voy a tener que seguramente voy a llevarle un servicio técnico y que me la cambien allá nomás perdimos perdimos algo que teníamos por un tema de de seguridad había mucha gente que cambiaba la batería y la batería vieja llegaba de la OTAN en cualquier parte y esta batería no hay que botarla en cualquier parte porque se incendia se prenden solas así que cuidado los cables los cables que se están usando en dispositivos móviles hoy día son los USB tipo CE que es ese tipo así redondo a ambos lados y que se puede poner para un lado o se puede poner para el otro da lo mismo es como el cable del iPhone este es el micro USB que este más antiguo no se está usando mucho y ese tiene un solo lado el Lighting que es el que usa iPhone cualquiera de los dos lados sirve y un cable antiguo que usa que usa Apple que es un cable patentado un cable y un enchufe largo flaquito tengo un aparato con ese tipo de enchufe esto está primando mucho más que Wi-Fi más que conectores perdón más que conectores físicos de cables o enchufes especiales se está usando mucho la conexión inalámbrica la conexión inalámbrica para traspasar cosas de un aparato móvil a otro aparato móvil pueden estar supeditadas algunas cosas por ejemplo puede ser que yo exija que este móvil con este sean exactamente el mismo la misma marca el mismo modelo todo y que conversan entre ellos pero puede que solamente baste que yo los conecte por Bluetooth y tenga un software común o que sea por Wi-Fi y que tenga un software común ¿ya? hay algunos aparatos de una cierta marca que tú los acercas y ya puedes intercambiar cosas entre ellos ¿ya? son varias opciones pero es inalámbrico y va a depender del software con el que yo voy a trabajar cómo se hace ¿ok? incluso acá las primeras conexiones entre un equipo portátil y otro fueron a través de un infrarrojo pero es muy muy lento igual que el Bluetooth bueno es más lento que el Bluetooth y aquí hay una serie de conexiones que le vamos a dejar al profe un poco de material ¿ya? dispositivos vestibles que yo me puedo vestir con ellos una pulsera conectada al celular a través de Bluetooth normalmente y que monitorea mi estado físico va entregando va entregando bueno hay unas que son pulseras y hay otras que son una cinta que se pone acá en el pecho que rodea todo el pecho y que va monitoreando mi pulso y en algunos casos la presión arterial súper interesante para alguien que no quiere pasarse de revoluciones una especie de reloj inteligente que también tiene tiene para pulso para presión contar los pasos ese tipo de cosas bueno y casco en realidad virtual y aumentada que dijimos que la aumentada porque que tenía más podría tener más funcionalidad que la virtual pero ambos sirven muy bien muy muy bien ¿qué otras cosas están trayendo los equipos ya sí o sí GPS? casi todos los celulares vienen con GPS muy pocos tablets traen pero los celulares sí ¿sabe usted que antes de los celulares existían estos aparatos GPS que también se consideran dispositivos móviles siguen vigentes todavía los venden por ahí solo que baratos porque hoy día solo muestran un mapa y tienen un GPS adentro solo eso algunos de estos traen posibilidad de ponerle tarjetas y poner música y poner video para que no sean solo un GPS porque es como que es muy pobre comprar una pantalla con GPS solamente así que hay algunos que traen radio traen reproductores de música y tarjetitas al lado para ponerle ¿ya? estuve a punto de comprarme uno el otro día y bueno y están los lectores electrónicos los Kindle de Amazon originalmente vienen en un tono en blanco y negro dura mucho la batería porque solo hacen eso es un sistema operativo específico para almacenar una gran cantidad de libros y poder ir leyendo sin acarrear pesados libros pero es eso no hace más que eso bien hasta aquí llegamos hasta aquí 7.4 ok vamos a terminar la grabación ahora